Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que habéis venido, sobre todo porque hay mucha gente con la que no estoy familiarizado y eso creo que es encantador. También dice mucho del cartel que presentamos esta tarde con el ex Teniente Segura presentando su último libro. Yo no voy a hacer presentación porque creo que no es conveniente. Creo que vivimos en un momento, lo comentaba esta mañana en la radio cuando me estaban preguntando, creo que vivimos en un momento de crisis de régimen que se va a traducir inmediatamente en una legislatura constituyente. No creo que haya nadie que esté ya ahora mismo en disposición de negarlo, incluso los que se habían vuelto más refractarios, los partidos tradicionales a reformar la Constitución. Creo que ahora todo el mundo admite que estamos en un momento de crisis de régimen que lleva inevitablemente a una legislatura constituyente y eso necesariamente va a abrir un proceso, un proceso que va a encontrar cauces bien del lado de la emancipación, bien seguramente del lado de dejarlo todo como está, con un poquito de, con un lavadito de cara, con una pasadita cosmética y en cualquier caso, en cualquier caso el sentido común y la sensibilidad social nos dicta que vivimos un momento de transformación entre las estructuras que tienen que transformarse, que van a ebullir en un sentido también emancipador o conservador. El ejército es absolutamente fundamental, pero yo decía no sé prácticamente nada del ejército, es un espacio que desconozco, salvo si tiro de memoria y recuerdo a mi tatarabuelo que era militar republicano durante la guerra, apenas podría decir nada que tuviese que ver con la actualidad de esta institución, pero para eso sí que le he pedido a Carmen, a Carmen Murillo, que es concejala de Empoder en Masa Madre, una de las candidaturas de Unidad Popular que estuvo respaldando Podemos en las pasadas elecciones municipales que haga esa presentación. Ella ha sido soldado profesional, ahora está en la política del lado de la transformación y creo que esta persona indicada para darle paso al pendiente asegurado. Buenas tardes a todos. Me pasa el castellano, buenas tardes. Estoy nerviosa porque para mí estar aquí presentando... Sí, por mí. Por mí no hay problema, que quiero decir que puedes hablar en valenciano, si quieres... Ah, no, no pasa nada, no pasa nada. No hay ningún problema. Estoy nerviosa porque me han dado la oportunidad, en este caso Jaime, de presentar aquí al exteniente y haber sido soldado y poder tener esta oportunidad de presentar a un valiente como él es todo un orgullo, la verdad. Y me he hecho una chuleta porque tengo muchas cosas que decir y no quería que se me olvidase ninguna. Así que voy a ir leyendo un poquito y me perdonáis si no os miro siempre. Y, como he dicho, ya es un orgullo poder dar paso a la presentación del segundo libro del exteniente Luis. Para quienes han formado parte del ejército profesional o realizaron el servicio militar obligatorio, la lectura de su primer libro, Un paso al frente, ratificó que el ejército apenas había cambiado en estos últimos tiempos. Y para la ciudadanía realmente estos libros es conocer un mundo verdaderamente desconocido. Con su segunda novela, El código rojo, sigue destapando a través de la ficción la cruda realidad que se vive dentro del ejército. Recientemente ha sido expulsado del ejército, como muchos sabréis, y es una pena. Es una pena que gente válida como él se tenga que quedar fuera de instituciones que realmente podrían ser muy válidas si les dieran el uso que se les debe dar. Y, por otra parte, yo al haber formado parte de esta familia y vivido en mis propias carnes algunas injusticias, duele comprobar que después de diez años de mi baja en el ejército, las cosas no han cambiado nada. Recuerdo cuando, en 2002, preparé mi acceso con ilusión, cómo fui superándome día a día, cómo llegué a Madrid con 18 años, dejando mi casa, mis padres, con un petate, sin conocer mundo realmente. Y quería cumplir mis sueños, quería ser soldado profesional. Pero también recuerdo muchos momentos vividos ahí dentro. Me decían, eran muchos amigos para toda la vida, pero también hice enemigos para toda la vida. Siendo mujer y atleta en aquella etapa de mi vida, era suponer que mi capacidad física era igual o mayor a la de muchos compañeros. Siendo esta mi condición física una amenaza para algunos mandos, que no valoraron ni mis capacidades ni mis actitudes por el simple hecho de ser mujer. Apoyada por unos y traicionada por otros dentro de esas paredes. Vas, de alguna manera, escribiendo un capítulo más de tu vida, porque es un mundo totalmente diferente al que la ciudadanía de a pie está acostumbrado. De hecho, lo comentábamos hace un momento, que el volver a la realidad, el volver a tu día a día siendo civil, es muy difícil. Al principio yo me ponía en pie como si fuese a tocar un poco el toque de Diana para levantarme, o la subida de bandera, e incluso mis padres me decían, ¿qué haces? Y digo, no, es que es la subida de bandera, pero si no hay subida de bandera en casa. Pero bueno, yo lo seguía viviendo. Y mi carrera, mi capítulo en el ejército terminó por un problema de salud. El que detuvo mi cuerpo temporalmente y debí solicitar la baja del ejército. Para mí fue una pena porque realmente era mi sueño ser soldado. Aún me acuerdo cuando tenía 16 años y vi una noticia de las primeras mujeres soldados dentro del ejército. Y le dije a mi padre sentada en el sofá que un día sería una de ellas. Y realmente es una experiencia que marca un antes y un después en tu vida. Y como bien narra el extiniente en sus novelas, estas instituciones siguen bajo el yugo dominante de las familias con tradición militar, familias ancladas en un régimen del pasado, que bajo el abrigo de las leyes someten al acoso, al miedo a todo aquel que no piense como ellos. Y no olvidamos el machismo que dentro de las mayorías de los cuarteles se respira. En mi caso, durante mi tiempo allí dentro, no sufrí el machismo por un hombre. Lo sufrí por manos de una sargento. De una sargento que, siendo mando, utilizaba sus galones para denigrarte como persona y sobre todo como mujer. Y te dolía más que una mujer fuese la que te estuviese pisando, no dejando levantarte cuando tú realmente has entrado ahí porque sientes lo que vas a hacer. Yo no lo veía como ser de derechas o ser de izquierdas, lo veía como una profesión, como algo que te ilusiona por servir, por ayudar, por las misiones humanitarias que realmente hacen mucha ayuda. Pero claro, llegas allí dentro y descubres otro mundo y te desilusionas un poco, te vas como apagando. Y tu periodo para superar, si vas a ser soldado o no vas a ser soldado, realmente es el periodo de destrucción. Hasta que juras bandera y haces el específico después. Pero claro, tienes que ser fuerte para superar esos meses que estás fuera de tu casa y ahí te das cuenta que tu familia son tus compañeros. Porque muchos de ellos, como bien he dicho antes, siguen siendo tus amigos siempre. Y desde aquí también me gustaría resaltar un poco la valentía de la Capitán Zayda Contera, que también dio un paso al frente como el título de aquí del compañero. Al denunciar el acoso sexual y la degradación personal, como muchas compañeras, sufren y siguen sufriendo. Y ya para terminar por todo esto, hoy es un placer presentarles al exteniente Luis Gonzalo Segura, todo un referente que con su valentía inspira a promover el cambio. Para poder lograr, y esto lo digo de corazón, unas fuerzas armadas libres y democráticas, y sobre todo modernas, que logramos hace un momento. Un ejército por y para el pueblo. Para acabar con los privilegios de la casta, de la casta militar que hay ahí dentro, inquistada. Y con el Código Rojo, su nuevo libro que hoy está aquí para presentarlo, se moja. Se moja y mucho, casi corta cabezas en él. Es un libro que es un resultado de todas las horas pasadas en una prisión militar. Que debido a la corrupción denunciada en su primer libro, pues ha sufrido, y me parece muy injusto, que por decir la verdad, se condene a una persona. Y a través de la ficción, porque en teoría es todo ficción, pero sabemos que no es así, que es una realidad, ha sido capaz de contar tantas verdades, verdades que la novela esta vez nos va a hablar de tráfico de drogas, de armas, de suicidios en el mundo militar, así como los secretos de la sociedad civil, que presionan contra la modernización de las fuerzas armadas. Y estos secretos, pues es mejor que nos los cuente él, ¿no? Que mejor que él no los voy a saber yo. Así que sin más, os dejo con el exteniente Luis Gonzalo Segura. Bueno, muy buenas. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer, por supuesto, a los organizadores del acto, en este caso a Podemos Valencia, y sobre todo a todas esas personas que solidariamente se han movido para intentar que yo estuviera aquí, porque la verdad que efectivamente hay muchas personas que han hecho un trabajo increíble, incluso yo estas dos noches pasadas las he pasado en casa de un compañero que hoy no puede estar aquí, o sea que la verdad que estoy muy agradecido a todos, porque para mí era muy importante y es muy importante estar hoy con vosotros, hablar con vosotros, que me podáis preguntar y contaros un poco mis experiencias, y bueno, los que me siguen y me apoyan, pues saben que muchas veces no es nada fácil, ¿no? Porque, bueno, sobre todo desde que me expulsaron de las fuerzas armadas al estar desempleado, bueno, pues todo es más complicado, más tengo 17 causas militares abiertas y tres civiles, os podéis imaginar económicamente lo que todo eso supone, ¿no? Entonces, al final el hacer viajes para hacer presentaciones es complicadísimo y muchas veces pues se consigue gracias a la solidaridad y al esfuerzo de personas y además al gran esfuerzo en este caso de Podemos a los cuales les estoy muy agradecido, ¿no? Creo que, Jolín, en todo este tiempo he conocido a muchas personas que han dejado de hablarme por el mero hecho de ser quien soy, decir lo que soy y pensar lo que soy, en muchos casos incluso lo hablábamos antes, estando de acuerdo conmigo, ¿no? Que es lo más sorprendente. Y en cambio, pues bueno, la otra cara de la moneda es que he conocido a personas extraordinarias es que sin conocerme de nada se han volcado conmigo y la verdad que os estoy muy agradecido de que hoy estéis aquí llenando esta sala y bueno, para mí es, la verdad, me da mucho ánimo porque muchas veces te dan ganas de dejarlo, ¿no? De decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Voy a coger una pensión de esas que alguno ha cogido y me voy a mi casa y me olvido de todo, ¿no? Y no es nada fácil, ¿no? Así que lo primero que quería es dar las gracias a todos los que os habéis involucrado en esto y a todos vosotros que hoy, un viernes por la tarde, estáis aquí en la presentación de un libro aunque no es nada fácil de conseguir. Así que, dicho esto, yo sobre todo quería que tuviéramos una charla muy amena, ¿no? En lugar de, a lo mejor, contaros, como además es tan denso que podríamos estar horas y horas hablando, pues no sé si hay aquí militares, a lo mejor alguno habrá, que me preguntéis lo que queráis, ¿no? Hay varias cuestiones que podríamos tratar. La primera es el libro en sí mismo. El libro Código Rojo es un libro que está siendo terriblemente censurado, sobre todo, os podéis imaginar por instituciones como el Corte Inglés, pero incluso la propia editorial, que en este caso es Planeta, pues os podéis imaginar que incluso en medio de comunicación del propio grupo no han hablado de este libro, ¿no? Es algo terrible porque además coincidió la salida del libro con mi expulsión como militar. Es una de esas casualidades que se llevan dando en mi vida desde hace un año y medio y es que el libro salió un 16 de junio y el 17 de junio me comunicaron que me expulsaban de las Fuerzas Armadas y el 18 de junio salió publicado en el Boletín Oficial de Defensa. Es decir, me expulsaron al día siguiente de publicarse el libro, ¿no? Lo que no deja de ser curioso como mínimo, ¿no? Y, bueno, pues evidentemente cualquier grupo editorial con un grupo mediático, un grupo de comunicación tan potente como Planeta, pues habría sido muy fácil utilizarlo para darle difusión. ¿Qué es lo que pasa? Que trata temas muy sensibles como es el tráfico de armas, la industria armamentista o armamentística que tenemos, que pocos lo saben, pero yo creo que es el único sector industrial o no industrial que se ha multiplicado desde el año 2000 al 2014 por 44. No existe otro sector. En España seguro y probablemente en Europa no. Ya nos tendríamos que ir a China para encontrar un sector que se haya multiplicado por 44. Es decir, en el año 2000 España fabricaba armas por valor de 200 millones de euros. El año pasado fabricábamos armas por valor de 8.800 millones de euros. Os podéis imaginar a quién le venderíamos las armas. Desde luego no tenemos capacidad nosotros ni militares para tantas armas, ¿no? Entonces, bueno, se hablan de temas muy sensibles y para dejar un botón de muestra, seguro que muchos, a lo mejor alguno lo recuerda, pero esa es la magia de los grandes medios de comunicación. En el año 2003, noviembre del 2003, estamos hablando de hace dos años, salió publicada una noticia en el mundo, en el país, en muchos medios de comunicación, en la cual el juez Silva denunciaba que tenía correos electrónicos que vinculaban a Aznar, a Alejandro Agar y al hijo de Aznar con el tráfico de armas. Como podéis comprender, eso se publicó, se publicó además, de hecho, ya digo, en el mundo, en el país, podéis entrar en internet y lo podéis comprobar. Y automáticamente se dejó de hacer un seguimiento de esas noticias y se murieron solas. Entonces, la mayoría de los ciudadanos no lo recordarán, ¿no? Entonces, al final el libro lo que intenta es recoger todas esas piezas de un puzzle, que es un poco lo que hacía también Un Paso al Frente, y reunirlas en un libro para que el que lea la novela, bueno, pues intente percatarse de la magnitud que tienen todas esas piezas de puzzle que vamos recibiendo. Hace tres días encontraron 200 o 400 kilos de hachís en un camión militar. El año pasado yo creo que podemos recordar los 150 kilos de cocaína que encontraron en el Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues empezamos a echar la vista atrás. Y hay muchas piezas que yo creo que es interesante que se puedan ver en un conjunto. Y bueno, ese es el principal activo de la novela, ¿no? Que sirva un poco de receptáculo para todas esas piezas y de base para que se pueda montar un puzzle en el cual el que lo lea diga, wow, a lo mejor lo que está pasando es hora de cambiarlo, o es hora de intentar repensar la función del ejército, qué ejército queremos, cuál va a ser nuestra política exterior, que nos empiecen a informar o nos informemos nosotros de la geopolítica que se está ejerciendo porque es muy importante. Al final, cuando ocurre lo que ha ocurrido con los refugiados, que parece ser que los refugiados son nada más que Ailán y su familia, y ya está. Porque ni antes existían, ni después van a existir. Y puntualmente, cada vez que haya una serie de hechos muy catastróficos, nos lo contarán en televisión y después nos empezarán a hablar del caso de Asunta, que me parece que es interesantísimo. Pero bueno, a mí la verdad, sinceramente, lo siento muchísimo por esa niña, pero no creo que sea un caso para que tenga tomado todos los medios de comunicación de la forma que lo tiene, ¿no? Nos hablarán de la ciclogénesis explosiva, que yo creo que es muy importante. Yo creo que si no sabemos lo que es una ciclogénesis explosiva, no podemos continuar con nuestras vidas. Desde aquí le doy las gracias a los telediarios por esa valiosísima información. Pero al final, no nos van a explicar, por ejemplo, cuál es el origen de los refugiados. Qué es lo que hemos hecho en Irak, que es uno de los elementos fundamentales de por qué ahora hay personas que vienen a Europa y son capaces de lanzarse al Mediterráneo y jugarse su vida y que al final el Mediterráneo sea una fosa común enorme, eso no nos lo van a contar. No nos van a contar lo que pasa en Siria o exactamente cuáles son los elementos que han influido en Siria, quién ha creado el Estado Islámico. No nos van a contar que comerciamos con Arabia Saudita, que a día de hoy, por cierto, le han dado un cargo en uno de los organismos de los derechos humanos de la ONU, lo cual es sorprendente, porque el año pasado decapitaron a 100 personas y después de decapitarlas las crucificaron y las dejaron crucificadas hasta que la carne se pudrió y todo ello además por delitos tan, 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 tan infames como puede ser la homosexualidad, por ejemplo. Es un delito, cualquiera que lo piense, es un delito terrible, ¿no? O haber cometido adulterio. Lógicamente esas personas se merecían ser crucificadas y decapitadas, ¿no? Es algo completamente increíble. Pues a esas personas nosotros les vendemos armas, ¿no? Bueno, no solo les vendemos armas, nuestro rey les visita y se hace unas fotos con ellos maravillosas y son gente estupenda, ¿no? Es algo increíble. Pues eso no lo tienen que contar. Yo creo que hay una gran parte de la información de lo que está pasando a día de hoy tanto en Siria como en Irak como en Afganistán de la que, por cierto, nos vamos el 31 de diciembre y todavía no se ha abierto la sociedad un debate mínimamente serio al respecto porque nos hemos enterado un poco que en Kunduz ha habido problemas pero porque han muerto personas de Médicos Sin Fronteras y, bueno, se ha tenido más relevancia. Si no, eso es una noticia más que pasa y que los que estamos informados del mundo de defensa la leemos pero el resto de la sociedad ni se acuerda bien. Pues Afganistán va a ser un estado fallido, ya lo es, ¿no? Pero, bueno, desde luego cuando nos vayamos el 31 de diciembre lo va a ser con mayor motivo. Entonces, al final, esos estados fallidos que, por cierto, generan muchísimo dinero y enormes beneficios bueno, pues evidentemente son el origen de lo que está pasando a día de hoy con los refugiados. Entonces, bueno, lo que intento es contar pues lo que a lo mejor otros nos atreven a contar y por eso el libro está censurado, está boicoteado en fin, esa es una parte de la que podríamos hablar. La otra parte es ya más personal, lo que he vivido lo que he pasado, arrestado los 139 días que estuve y por qué estuve arrestado, ¿no? Que al final has comentado a Zayda pero, bueno, yo siempre intento separarme de Zayda en el sentido de que Zayda ha sido una persona acosada sexualmente, acosada laboralmente y que lo ha pasado fatal. Me parece, además, completamente mezquino lo que le han hecho a esa mujer pero al final es una persona que ha luchado por su problema personal y porque fundamentalmente hizo público todo lo que hizo público porque quería una pensión lo cual, desde luego, me parece justo después de lo que pasó pero no es una persona que luchase por el acoso sexual de sus propias soldados que ella misma afirmó en el programa de Salvados conocerlo y no pareció importarle mucho que aquí en Valencia hubiera soldados acosadas sexualmente por el mismo hombre de hecho, ella vino a decir que, bueno que ella cuando veía aquello pensaba que, bueno, como ella era oficial pues que a ella eso no le iba a pasar, ¿no? Que, bueno, con las soldados todavía pero conmigo que soy oficial no se atreverán Entonces, bueno, yo no estoy aquí porque luche por nada personal no quiero una pensión ni quiero absolutamente nada personal sino lo que he luchado ha sido por intentar cambiar las fuerzas armadas, modernizarlas y denunciar lo que pasaba hechos de corrupción que a mí, en el fondo ni me iban ni me venían, ¿no? Es más, hay grabaciones de un general ofreciéndome condecoraciones subidas de calificaciones y un puesto de trabajo a mi medida para ganar más dinero, ¿no? Lo podría haber cogido, ¿no? No era esa mi idea, ¿no? Entonces, bueno yo ahí sí que me quiero desmarcar un poco de Zayda por supuesto tiene mucho valor lo que ha hecho y me parece infame lo que ha sufrido eso es completamente miserable no se lo deseo a nadie además demuestra que el sistema no funciona pero, bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, esa sería otra faceta y luego, pues, muchas preguntas también muchas personas me preguntan por el mundo militar, ¿no? porque yo creo que ese es otro de los grandes problemas que tenemos que analizar, ¿no? la separación de, o el fin del servicio militar lo cual a mí me parece razonable el servicio militar tal como estaba estructurado no podía ser posible y además en una sociedad moderna y democrática no tiene sentido que tú obligues a una persona a hacer algo que no quiere o sea, eso es algo que es un auténtico disparate entonces, desde ese punto de vista la profesionalización de las fuerzas armadas me pareció una medida muy positiva ¿cuál es el problema? que si tú profesionalizas las fuerzas armadas y las reduces a un grupo a un sector que a día de hoy somos 123.000 personas más sus familias y círculos de influencia podemos llegar más o menos a medio millón de personas medio millón de personas en un conjunto de 47 millones de personas es completamente ridículo es decir, a día de hoy medio millón de personas en este país pueden conocer un secreto y que no tenga ninguna trascendencia es así de triste sobre todo con toda esa sobreinformación que tenemos entonces, esa reducción de las personas que conocían esa eliminación del conocimiento social de las fuerzas armadas porque al final el servicio militar si tenía algo positivo era eso que todo el mundo sabía lo que pasaba en el ejército porque o bien lo había vivido uno o al final te lo contaba tu hijo o tu nieto, tu sobrino siempre cuando llegaba el verano pues se contaban las historias de la mili y eso se ha perdido entonces, evidentemente esa modernización que a mí me parecía muy positiva tenía que haber sido acompañada de medidas que ahora estamos pidiendo como es la separación de poderes dentro de las fuerzas armadas es decir, que las auditorías las haga el Ministerio de Hacienda que la justicia en lugar de ser militar dependa del Ministerio de Justicia y se imparta por jueces civiles expertos en derechos militares es decir, no estamos pidiendo nada más que se introduzcan las ideas ilustradas dentro de las fuerzas armadas y luego evidentemente la libertad de expresión de los militares es obvio que yo como militar puedo no tener que hablar de algo que afecte a la seguridad nacional pero evidentemente que mi jefe sea un corrupto eso es algo que puedo tener que decirlo y gritarlo a los cuatro vientos y evidentemente ese jefe que puede ser corrupto o yo puedo estar mintiendo tiene sus propias herramientas porque la sociedad civil ya le da unas herramientas para denunciarme por calumnias por injurias o por difamaciones y entonces un juez civil en teoría independiente más independiente que el militar seguro pues tomará una decisión de si lo que he dicho es cierto o no es cierto o no debería haberlo dicho entonces bueno esos son más o menos los tres bloques de lo que se puede más o menos hablar o bien podemos orientar la charla o sencillamente bueno pues intentar entre todos hablar y pensar qué tipo de ejército queremos o en fin estoy abierto a que me hagáis absolutamente cualquier pregunta sé que la primera suele ser la más complicada y después a partir de ahí arrancamos y suele ser muy entretenida la charla así que no sé si queréis quién es el que quiere romper el hielo y hacer algún tipo de pregunta al respecto ¿Confías en algunos jugadores de los militares? ¿Crestos y infaciales? No, en absoluto son unos... yo los denomino trileros y se lo digo aquí que sé que me están grabando y puede salir por si quieren iniciar algún tipo de acción contra mí lo hacía cuando era militar imaginaros ahora que soy civil no tengo ningún problema son trileros o sea ellos mismos saben perfectamente que están haciendo haciendo algo mal y lo hacen a conciencia de saber que están haciendo algo mal quiero decir claro, alguno me dirá bueno, es que eso es muy fuerte ¿no? vamos a poner un ejemplo creo que muchos de vosotros habréis visto el vídeo de unos militares que salen dando una paliza a varios presos iraquíes ¿no? bien un juzgado militar lo que ha decidido es que esos actos en sí mismo eran infames que no se tenían que haber producido nunca pero que como esas personas no sabemos si eran terroristas o no pues que en base a eso no puede considerar a las personas culpables de ese delito es decir está condicionando la aplicación de los derechos humanos a algo tan elemental además como saber o dudar de si alguien es terrorista o no es decir ni siquiera ni siquiera tener la confirmación de decir no es que estos señores eran terroristas y claro eso es algo completamente infame todo el mundo tiene sus derechos humanos aunque seas terrorista o dejes de ser terrorista y desde luego nunca te puedes rebajar a comportarte precisamente como ese señor si efectivamente ese señor ha sido terrorista nada justifica que tú apalees a alguien entonces evidentemente esos señores saben perfectamente que lo están haciendo mal y saben perfectamente además que jurídicamente se han intentado apoyar en la doctrina Bush que es un poco lo que se ha aplicado en Guantánamo cuando además hay un informe ya de una congresista americana que ha dejado muy claro que no se ha obtenido absolutamente ningún resultado de las torturas es decir tenemos demostrado que ninguna tortura que se haya ejecutado en Guantánamo ha permitido obtener absolutamente ningún resultado positivo no se ha conseguido absolutamente nada entonces evidentemente esos hechos son bochornosos que a todos los que somos militares que somos muchos nos avergüenzan y que son hechos que tenemos que cambiar yo siempre digo que tenemos que reflexionar algo muy importante estamos dando a los soldados 800 euros y les estamos dando un fusil eso es un auténtico contrasentido nosotros no podemos dar 800 euros a un soldado y darle después un fusil no evidentemente si a nosotros a un soldado le damos un fusil seguramente le tendremos que dar mucho más dinero pero porque a ese señor le tenemos que formar y le tenemos que exigir formación y tenemos que dar las herramientas adecuadas para que cuando a ese soldado le llegue un jefe y le diga que le tiene que dar una paliza a un prisionero tenga las suficientes herramientas para decir lo primero esto no está bien lo segundo yo no tengo que cumplir tu orden y lo tercero además te voy a denunciar y cuando esta denuncia llegue al juzgado correspondiente a ti se te va a caer el pelo si tú no tienes todas esas herramientas al final sabes que oponerte a esa decisión te va a traer unas consecuencias evidentemente lo primero que hay que hacer es formar a los militares que tenemos militares de verdad extraordinarios que hacen una labor increíble formarlas en derechos humanos formarlas en derecho internacional y pagarlas es decir para que nos hagamos una idea esto pasa mucho todavía en los cuarteles en los cuarteles pasa que llegan de repente el el coronel de turno y dice bueno no tenemos dinero para pagar la contrata de limpieza muchas veces porque alguien se lo ha gastado en lo que sea o se ha desviado entonces a ver venga los soldados venga poneros a limpiar cogeros unas unas escobas unas fregonas y venga a limpiar el cuartel claro ahora yo me voy a plantear hacer el siguiente planteamiento comisaría de policía el comisario jefe señores que nos hemos quedado sin contrata de limpieza venga a coger todos unos estropajos y a limpiar los paños claro yo me imagino esa situación ese señor al día siguiente está destituido eso sería algo impensable entonces tenemos que cambiar esa mentalidad el soldado tenemos que darnos cuenta que es y debe de ser un elemento muy muy importante de nuestra sociedad y debe de además representarnos es cierto que es difícil viniendo de un ejército que en los últimos 200 años ha dado más de 50 golpes de estado y yo entiendo que además ha sido un órgano de represión durante la dictadura y entiendo además que incluso no se ha regenerado pero también entiendo que debe ser la propia sociedad la que exija ese cambio y la que cambie ese concepto el ser soldado es un elemento muy importante hay soldados que hacen unos trabajos extraordinarios el otro día yo hablaba con un teniente de explosivos que se ha dedicado toda su vida a desactivar explosivos en zona en conflicto es decir a salvar la vida de muchísimas y muchísimas personas ahora el hombre pues evidentemente haciendo unas prácticas en hoyo de manzanares le hicieron hacer estas prácticas con unas minas del año 74 lógicamente aquello no salió bien y le explotaron murieron cinco de sus compañeros él ha quedado mal herido y encima abandonado de forma miserable por la mayoría de los oficiales cuando ha estado toda su vida arriesgando su vida para salvarla de otras personas es decir hay trabajos muy bonitos dentro del ejército tenemos que romper un poco con ese a los militares os entrenan para matar yo creo que hay que distinguir un poco el uso político que se hace de los militares con el trabajo en sí mismo de los militares y en el uso político que se hace de los militares interviene también la sociedad y hay una parte de la sociedad que le ha dado la espalda a las fuerzas armadas y eso lo tenemos que cambiar quiero decir hay que distinguir que hayamos tenido un presidente como es Aznar que nos ha metido en una guerra engañándonos a todos los ciudadanos eso es un elemento y otra cuestión muy diferente es el soldado que al final va a esa guerra que evidentemente paga las consecuencias sin ir más lejos este mismo verano se suicidó un cabo primero que estuvo en Irak en el año 2004 fue un momento de mucha tensión es decir que debemos de intentar romper con esa circunstancia completamente excepcional que además solo pasa en España y en países que han tenido una historia similar a la española por ejemplo en Argentina pero en cualquier otro país europeo un militar es un ciudadano más y yo creo que eso tenemos que romperlo entonces uno de esos pilares es esa justicia militar que a día de hoy son auténticos trileros y que lo que necesitamos son señores completamente independientes que impartan justicia y bueno que ningún militar que eso lo decimos mucho tenga que temer de la arbitrariedad eso es muy importante ¿y tú cuando empezaste a revelarte contra esta situación? ¿cuál es lo que te lleva? es complicado te revelas desde el principio quiero decir ¿cuál es el problema? que el nivel de socialización que tienen las fuerzas armadas es terrible es enorme toda esa carga simbólica que tienen las fuerzas armadas esa línea que han conseguido marcar la cúpula militar de tal forma que todo aquel que no esté a favor de la cúpula militar que no calle ante los abusos y los privilegios y las corruptelas es un traidor es alguien que no ama al país es alguien que no ama a la patria por eso hablaba mucho de determinados conceptos que nos han robado a todos los ciudadanos el concepto patria el concepto ejército el concepto lealtad es algo completamente usurpado entonces tú puedes amar a tu país y puedes amar a tu ejército y a la vez eso tiene que ser compatible con tener valores democráticos y por supuesto con no aceptar determinadas circunstancias yo siempre digo que hay militares en las fuerzas armadas que aceptan el morir por su país pero una cosa es eso y otra cosa es aceptar el llevarle los ladrillos al general para que se construya un chalet a costa de los ciudadanos son dos órdenes muy distintas y creo que tenemos que diferenciarlas entonces en mi caso sobre todo el elemento fundamental fue cambiar de unidad yo cambié de unidad y estaba en una unidad en la que yo me revelaba a mi nivel era una unidad pequeña pero claro nosotros manejábamos al final 150 euros al año entonces bueno los chanchullos de 150 euros al año al final pues eres muy egoísta porque yo tendría que haber dicho no, no, es que esto no está bien y al final lo decía pero bueno cuando sufres presiones terminas aceptando y diciendo bueno, venga por 150 euros me voy a jugar yo mi puesto de trabajo los 2000 euros que gano y al final transige y está mal porque son 150 euros aquí 150 allí eso es muchísimo pero claro cuando yo paso a una unidad en la que ya no son 150 euros si son millones de euros hay sistemas de telecomunicaciones por valor de 20 millones de euros contratados precisamente con IECISA que es el corte inglés que no funcionan dicen mira esto esto hay que cambiarlo entonces ahí ya no es que te rebeles y que digas que que esto está mal no, no ahí directamente dicen mire o esto cambia o yo le denuncio aquí a todo el mundo y al final pues terminé denunciándoles y de hecho yo siempre lo cuento y me gusta contarlo con nombre y apellidos quiero decir hay quien dirá bueno tú hiciste todo esto por ser famoso y tal oiga mire yo lo primero que hice fue comunicarlo a mi cadena orgánica a mis mandos por supuesto lo ignoraron después me fui a un juzgado militar lo denuncié pero es que después de eso yo me fui a los medios de comunicación pero no para para hablar con mi nombre y apellidos puedo poner un ejemplo por ejemplo desde hace años tanto el país como el mundo tienen grabaciones e información comprometedora que no la publican en este caso por ejemplo la reunión que yo tuve con un periodista del mundo es graciosa por decirlo de alguna forma yo le conté todo lo que estaba pasando en las fuerzas armadas y claro cuando él estaba allí estaba estaba pues con la boca abierta y dice madre mía esto es terrible y bueno pues después de una charla enorme me dice bueno pero a ti te han arrestado o algo y dije no a mí no me han arrestado yo he puesto estas denuncias y tal bueno pues vete y cuando te arresten vuelves y entonces lo publicamos y dije guau necesitas entonces al final por desgracia pues se necesita una cierta carnaza para que esto llegue a los medios de comunicación entonces la carnaza pues he sido yo ha sido mi vida mi puesto de trabajo se necesitaba un un peaje un poco un espectáculo y he sido yo y es increíble porque que un medio como el mundo o como el país no sean capaces de publicar una información siendo conscientes de ella guau creo que ese es otro debate ¿no? los medios de comunicación y la situación actual pero me parece muy importante ¿no? mira yo fui rescatado o sea fui secuestrado por el ejército de Franco en el 70 y por lo que tú estás contando está sucediendo lo mismo que sucedía entonces o sea que el ejército no ha evolucionado ni un milígramo o sea está en el mismo parámetro que cuando hace 45 años pues sí sí tengo que decirlo claramente quiero decir para que nos hagamos una idea de la situación de las fuerzas armadas bueno esta misma semana es un hombre mayor tampoco hay que sacarlo 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 de quicio ¿no? pero bueno ha retado en un duelo a muerte a Willy Toledo ¿no? que me parece que es algo ya completamente delirante o sea yo leía la noticia y decía esto tiene que ser falso ¿no? o sea que esto no puede ser cierto un duelo a muerte ¿no? y bueno aquello era yo lo estaba leyendo y digo guau ¿no? ese señor ha sido general y no ha sido general hace tanto ¿no? entonces es algo que que tú empiezas a plantearte y empiezas a decir mira que algo no funciona ¿no? yo he pasado 60 días encerrado por decir que no intervendría militarmente en Cataluña porque entiendo que es una actuación no legítima bueno pues eso me ha costado a mí 60 días de encierro que es quizá el único país de Europa en el que se puede dar una circunstancia de estas características quiero decir en Reino Unido no hacía falta que nadie dijese que no iba a intervenir militarmente en Escocia porque ya se daba por supuesto pero es que además si a quien lo hubiera dicho lo primero es que no hubiera tenido trascendencia y lo segundo es que nadie lo hubiese condenado absolutamente a nada porque es lo más lógico y razonable ¿no? es decir la cuestión catalana evidentemente yo ni soy independentista ni dejo de serlo es una cuestión política y como todas las cuestiones políticas las tienen que resolver los ciudadanos porque esto es una democracia es decir y de hecho es más no es que yo dijese eso porque bueno pues un día me hubiera levantado y hubiera dicho bueno pues voy a decir esto y voy a montar aquí un espectáculo un escándalo no no a mí me preguntaron porque hay una asociación militar que es la AME Asociación de Militares Españoles compuesta por coroneles y generales en la reserva que tiene unos 3.500 componentes es decir 300 menos que la asociación que más componentes tiene dentro de las fuerzas armadas es decir prácticamente todos los coroneles y generales en la reserva están ahí y que está permanentemente emitiendo comunicados diciendo que hay que intervenir militarmente en Cataluña y que hay que declarar el estado de sitio y el estado de guerra y yo creo que cada día se toman más setas alucinógenas allí bueno eso yo no sé lo que va a ser pero eso es delirante entonces claro en ese contexto a mí me preguntaron y yo dije ok mire no va a pasar no va a haber nunca una intervención militar en Cataluña y además si la hubiese yo no participaría de ella porque lo entiendo así a mí me pueden haber hecho yo soy militar para ir a un país y salvar vidas no soy militar para ir a Cataluña desde luego y ponerme a pegar tiros eso desde luego es algo para lo que yo no me he hecho militar y lo dejé muy claro por eso yo pasé 60 días que por cierto el jefe de estado mayor del ejército en noviembre del año pasado hizo unas manifestaciones justo en sentido contrario además nombrando a Valencia dijo bueno que en un momento dado si había que intervenir militarmente en Afganistán o en Valencia porque encima luego son cobardes o sea quieren hablar de Cataluña pero ni siquiera son capaces de decirlo dijo que intervendría militarmente sin ningún problema y el ministro de defensa en estas últimas elecciones catalanas dejó muy claro que la intervención militar en Cataluña estaba condicionada es decir no la expresó diciendo no se va a producir nunca sino dijo no se producirá siempre y cuando bueno pues se respete la legalidad etcétera bien yo tengo que decir que una intervención militar en Cataluña no se va a producir nunca no se debería de producir nunca porque desde luego ocurra lo que ocurra en Cataluña hay otros cauces para resolverlo que los carros de combate porque además vamos a ir más allá vamos a ir que es verdad yo me siento español y venga vamos a soltar los carros de combate por las ramblas venga sí y los paracaidistas y mandamos allí a la armada y ponemos allí el portaaviones el submarino que nos flota también porque yo creo que da mucho juego allí tú imagínate allí con el submarino que nos flota allí todos los catalanes se han asustado bueno hostia esto una nueva arma de combate ¿no? les enviamos los carros de combate que algunos no disparan que yo creo que eso ya terminaría de asustarles por completo y claro el problema es bueno es que los catalanes que se sientan independentistas que sean independentistas de repente cuando vean todo aquel espectáculo van a decir jolín yo ya amo España y ya soy español para siempre es que esto es amor puro no precisamente es una operación de esas características es de una torpeza terrible tanto como el pedirle un duelo a Willy Toledo ¿no? es algo completamente torpe ¿no? entonces bueno evidentemente no hemos evolucionado de hecho hay un el propio ministro José Bono habla de que en el 2006 cuando se estaba negociando el estatut hubo un intento de pronunciamiento por parte de los generales o sea emplea esta palabra pronunciamiento aclara que no se que no se refería a un pronunciamiento militar pero si un pronunciamiento de tipo mediático entonces claro si es así lo cuenta el ministro entiendo que el pronunciamiento sería que salieran 50 generales en televisión diciendo que estaban en contra del estatut claro tú ves esa imagen y el ridículo y el bochorno al que someten no ya a Cataluña a España es tan terrible que claro que es que te da la risa ¿no? de decir ¿cómo cuentan esta mentalidad? bien pues esos señores son los que dirigen el ejército entonces a esos señores al final desde luego lo último que les importan son sus propios soldados de los últimos 11 militares que han fallecido manejando explosivos 10 han fallecido por manejar explosivos en mal estado y uno por el enemigo es decir es que matan más nuestras negligencias nuestras faltas de mantenimiento que el enemigo se nos han caído 3 Eurofighter ayer se cayó un helicóptero de Pando que por cierto que parece ser que habían rescatado a los militares y luego que no yo ahora mismo estoy un poco fuera de comunicación no se sabe pero es que hace un año hubo otro accidente en el que sí murieron militares bueno porque se caen todas esas aeronaves el JAS 42 dos helicópteros en Afganistán no sé vemos la cantidad de vuelos que tiene la aviación civil que absolutamente la aviación militar no llega ni al 10% de vuelos que puede tener la aviación civil los aviones civiles los últimos 15 años en España se ha caído uno uno que iba por cierto a Las Palmas también o a Tenerife de España uno se ha caído ¿cómo puede ser que permanentemente se nos estén cayendo los aviones militares? o sea es algo increíble bueno pues no le importa a nadie no hay ningún medio de comunicación que haga un artículo reflejando que a los militares españoles a los señores del ejército del aire les están metiendo en ataúdes volantes o sea es que es terrible entonces evidentemente poco o nada ha cambiado porque esos generales son muy valientes para hacer estas afirmaciones de Willy Toledo pero yo no he escuchado a ninguno todavía salir y decir oiga como sigan ustedes poniendo en vida en riesgo la vida de mis soldados voy a retarle en dúo la muerte por ejemplo que a lo mejor me lo habría tomado más serio mira no me habría reído ¿no? si hubiera sido lo de Willy Toledo entonces es algo completamente terrible la mentalidad final es la misma no hemos cambiado necesitamos dos transiciones porque la sociedad civil no ha funcionado una en el ejército necesitamos dos transiciones y bueno lo conseguiremos poco a poco Luis antes has hecho alusión a la comandante ah sí el castillo que tú has cumplido apartándote de tan apartado de las 13 ¿está compensado por lo que ha sucedido en la forma de abogado tenía comparables con ustedes bueno de la no se escucha no se escucha si me pregunta sobre la comandante Zayda no si que si me ha compensado el castigo no entiendo el castigo tuyo sería más o menos igual que el de la soldado dago wow creo que son casos diferentes en el caso de la comandante Zayda por ejemplo ella misma está diciendo ahora que bueno que su acoso sexual que se produjo bajo el mandato del partido socialista que no fue tan grave que lo realmente grave fue el acoso laboral que vino después parece ser que es que ahora el acoso sexual es una tontería no sé yo he vivido un acoso laboral de altísima intensidad bastante más alto que el que haya vivido la comandante puesto que he sido encerrado incluso me han hecho quitarme ropa en fin he vivido situaciones muy humillantes y jamás se me ocurriría pensar que ese acoso laboral está por encima de cualquier acoso sexual supongo que si la comandante Zayda piensa eso pues supongo que se deberá su fichaje por el partido socialista de lo cual yo me alegro muchísimo y parece ser que todo lo que pasó durante su etapa socialista fue buenísimo pero bueno en mi caso sí que digo que sí compensa antes lo hablaba con felicidad a ver yo soy un gran perdedor eso es obvio ahora mismo en mi vida no tengo nada o casi nada y seguramente seré un gran perdedor durante muchísimo tiempo de mi vida pero es que esa derrota tiene algo muy bonito ¿no? y y es es pensar que aunque haya podido hacer cosas mal en mi vida que seguro que he hecho muchas y aunque bueno pues yo haya participado de esa mafia en muchos casos al no haber tenido valor antes de denunciar de alguna forma ahora sí estoy haciendo lo correcto entonces esa gran derrota que es perderlo todo bueno pues al final yo creo que para mí es muy importante porque al final bueno pues sí era un sueldo de 2.000 euros y yo vivía relativamente bien con un determinado estatus social pero creo que creo que cuando tú cuando hubiese mirado atrás con una determinada edad en mi vida y me hubiese dado cuenta de que no no había hecho lo que tenía que hacer pues no me quedaban muchas opciones ¿no? supongo que la primera es lo que ha hecho Zayda engañarte a ti mismo y decirte no no si mi acoso sexual poco más o menos fue maravilloso ¿no? es algo terrible ¿no? Sí es que el caso del soldado gago por ejemplo lo conozco menos creo que ella denunció un acoso sexual también por medio de un oficial y desde luego me parece me parece terrible ¿no? yo creo que que si se tenía que hacer una revisión tanto del caso gago como de otros casos para ver exactamente lo que han sufrido esas personas y efectivamente a las personas que hayan sufrido que se les haya echado de forma injusta habrá desde luego en su momento que hacer un un tribunal o lo que sea y hay que compensar a todas esas personas ¿no? yo entiendo que lo que ha pasado por ejemplo del soldado gago es terrible y lo que ha pasado Zayda también ¿eh? no nos confundamos es decir por mucho que ella a lo mejor ahora le quite le quite importancia a su primer acoso sexual y ahora toda la culpa es de morenés pero el PSOE no tenía ninguna culpa yo creo que es terrible ¿no? y la inacción del PSOE y del Partido Popular durante todos los años que ha estado Zayda luchando ha sido bochornoso y yo creo que desde luego Zayda ha luchado por una pensión pero es que se la merecía porque nadie no le deseo a nadie lo que ha debido vivir Zayda porque si yo he vivido el acoso laboral y para mí ha sido terrible no me imagino si encima me hubieran acosado sexualmente o sea me parece algo tremendo ¿no? también has hecho mención a cuando Blas mandó a los españoles que te hagan si yo estuve en la primera operación de guerra en el 91 una de las primeras guerras televisadas si yo pertenecía a la guerra que me graban si y allí fuimos como apoyo como apoyo humanitario y el único juego que hubo si no fue juego español cuando los americanos fue juego ya nosotros venimos como un ser humano si si es así pero bueno eso fue la primera la primera intervención la segunda cuando nosotros nos agredieron cuando nosotros nos agredieron dentro del campamento haciendo reparto humanitario nosotros no respondimos como puede no, no se tiene no se tiene no se tiene costumbre ¿no? además hay que hay que hay que hablar claramente de que la mentalidad europea no solo española europea en zonas de conflicto es muy diferente a la americana y cuando digo americana no solo hablo de los de Estados Unidos de Norteamérica sino hablo de todo el continente americano hay una mentalidad muy diferente también es cierto que son sociedades que bueno que hay unas unas profundas diferencias entre entre unos unos países y otros y dentro de Europa también hay diferencias ¿vale? eso es obvio pero en general el comportamiento de los europeos en este tipo de misiones suele ser diferente ahora bien en la segunda intervención que nosotros tuvimos en Irak especialmente en el 2004 y la famosa batalla de Nayaz o batalla del 4 de abril eso no fue ninguna broma es decir estamos hablando de una base que se quedó sin munición y tuvo que ser rescatada porque hubo hubo más de un militar que tuvo que calar bayoneta estamos hablando de 2004 calar bayoneta esto nos suena al siglo XIX ¿no? entonces es algo es algo terrible lo que se ha vivido ahí y lo que no puede ser es que el ciudadano no sepa lo que está pasando quiero decir por ejemplo reflexionemos aparte del artículo 8 que hablábamos antes de la constitución ese de la integridad territorial y demás que evidentemente hay que eliminarlo porque las fuerzas armadas no son garantes de nada las fuerzas armadas son una herramienta de la ciudadanía del ciudadano al servicio del ciudadano punto ellos mismos no tienen por qué tener esa autonomía de ser garantes de nada porque además cualquier iluminado el día de mañana puede decir wow pues yo soy el garante de la integridad territorial y siento que se está rompiendo voy a tomar una decisión no, eso ya se no existe es una anomalía constitucional no existe ninguna otra constitución europea por lo menos bien igual que en ese sentido yo creo que las fuerzas armadas merecen un cambio constitucional necesitamos realizar un cambio constitucional en cuanto a los conflictos armados es decir ¿qué es un conflicto armado? eso no hay ningún artículo en la constitución que defina que es un conflicto armado procedimiento para ir a un conflicto armado ¿tenemos que hacer un referéndum o no tenemos que hacer un referéndum? por ejemplo soy muy partidario de que se haga un referéndum ¿por qué? porque entiendo que el referéndum supone primero una legitimidad perdón efectivamente legitimización del militar cuando está en zona de operaciones y además permite que todos los partidos hagan sus exposiciones el partido político que esté a favor de ir pues dirá por qué está a favor de ir y el partido político que esté en contra pues lo dirá y el ciudadano tendrá que decidir si se va o no se va bien eso permite que cuando una persona tenga que realizar un determinado acto que pueda ser muy duro tenga claro que lo está haciendo por el bien por el bien de una sociedad o por un bien mejor ¿no? pero desde luego no que lo está haciendo porque haya un grupo de poder que quiera petróleo o un grupo de poder que quiera esto o que quiera aquello sino es muy importante legitimar las acciones de los militares porque si no al final si como militar tú no te sientes legitimado ¿en qué te diferencias del señor del Estado Islámico? o sea cuando tú te pones vas a una zona y tienes un fusil y tienes que disparar sobre todo en estas guerras que son tan terribles y tienes que disparar a veces a mujeres o a niños porque van armados también bueno oiga es que yo necesito saber que soy el bueno que estoy haciendo lo correcto que esto tiene un fin y eso lo único que te lo puede otorgar es la sociedad y en ese sentido luego siempre está el típico espabilado que es que además es muy gracioso porque siempre dice bueno y si nos invaden ¿qué? ¿vamos a hacer también un referéndum? bueno yo creo que podemos tener capacidad para introducir una reseña en ese artículo y evidentemente no es necesario pero yo creo que sí es muy importante introducir un artículo constitucional y generar un procedimiento claro abierto y transparente para que la sociedad pueda decidir a qué conflictos vamos y para qué y por qué ¿por qué? porque la geopolítica la hemos dejado también en manos de unos cuantos señores que se supone que son los únicos que saben de geopolítica y son los únicos que tienen que tomar las decisiones y los ciudadanos estamos completamente al margen de la geopolítica no oiga no es que los ciudadanos tenemos que participar de la geopolítica porque tenemos que tomar decisiones en política exterior ¿no? y eso es muy importante sí bueno te quería preguntar en una entrevista que le hicieron a Víctor Arrogante que conoces muy bien sí es una persona extraordinaria está en Víctor Arrogante muy buena persona sí está en Víctor también es donde yo lo vi bueno pues estuvieron era una entrevista que estaba todo relacionado ¿no? entonces te estaban contando que te estaban explicando que una de las veces no recuerdo en cuál estabas en el mercado tenías nueve militares ocho más un comandante sí qué miedo tenían que estabas encerrado terrible sí y luego la otra si quieres ya la contestas luego en qué situación está ahora la recuperación de tus galones si esa sí quieres una respuesta vale a ver cuando estuve encerrado que efectivamente convirtieron estuve en un hospital 22 días en hueca de hambre intentando que todo esto saliese a la sociedad porque hay gran parte de la sociedad que no sabía que esto estaba pasando o que había un oficial denunciando pues todas estas prácticas corruptas los tratos vejatorios que sufren muchas veces los soldados que es algo completamente infame tú no puedes poner a soldados a recoger colillas porque quieras o en fin determinadas circunstancias la necesidad de una auditoría dentro de las fuerzas armadas fijaros que antisistema puede ser el pedir una auditoría dentro de las fuerzas armadas es algo terrible bien pues en un momento dado yo decido hacer una hueca de hambre y estoy en total 22 días en hueca de hambre esperando a ver si algún medio de comunicación especialmente las televisiones se dignan a dar a dar la noticia os podéis imaginar que cada vez que yo veía el telediario cada vez en peor estado y cada vez más débil pues me llevaba las manos a la cabeza bueno ya al final ya casi no podía pero decía bueno estáis hablando aquí de un señor que han multado por ir corriendo por cruzar una calle corriendo y no estáis contando que hay un oficial del ejército en hueca de hambre porque está pidiendo auditorías está pidiendo transparencia está pidiendo que se reforme las fuerzas armadas es algo terrible cada vez que yo veía los telediarios era algo increíble entonces para que no hubiese ningún tipo de filtración allí se vulneraron absolutamente todos los derechos y lo que se puso es una guardia de policía armada que además es completamente ilegal porque yo en ese momento era una persona sancionada no un delincuente una persona sancionada y que me custodiaba permanentemente y no permitía que nadie se acercase a mí es más cuando en los momentos que permitían unas visitas bueno pues hacían cosas que completamente fuera de lugar como registrar los bolsos de mi madre bueno unas cosas tremendas siempre intentando pues humillar lo máximo posible entonces desde luego es algo que está completamente fuera de lugar entonces eso efectivamente era lo peligroso que era que yo era que no saliera a los medios de comunicación que no hubiera una televisión grabando y demás fue algo bastante increíble y luego en cuanto a mi situación ya la estoy recurriendo en el Tribunal Supremo estoy ya en una de las causas pero tengo casi 17 causas militares abiertas porque os podéis imaginar es además muy complicado y la última decisión que tomó el ministro ministro de defensa don Pedro Morenés al que de aquí se publica el vídeo y lo ve no lo verá él pero seguro que algún acólito suyo si no está aquí hoy verá el vídeo y se lo transmitirá pues por supuesto le mando muchos carines porque es una persona a la que yo quiero profundamente además es con un amor muy intenso ¿no? Sí John quería preguntarte ¿qué papel crees que debe tener el ejército dentro de todo lo que tiene que ver con la historia histórica? ¿con la? perdón ¿con la? ¿con la historia histórica? ¿con la historia histórica? yo creo que que es muy importante uno de los grandes problemas que tenemos y sin embargo no tienen en ese sentido los americanos y es que los americanos sí tienen cine crítico sí tienen literatura crítica es decir el cine la literatura en Estados Unidos no siempre porque bueno también hay películas que desde luego parece que están financiadas y que es marketing puro pero sí que tienen una parte del cine una parte de la literatura que es muy crítica y que ajusta cuentas ¿no? con los hechos con lo que ha pasado y en este país todavía no hemos ajustado cuentas ni con la guerra civil ni con la memoria histórica en todos los en ambos bandos ¿eh? y creo que eso es malo creo que que nos tenemos que enfrentar a ello con con naturalidad ¿no? entonces el ejército ¿qué puede hacer al respecto? yo creo que hay por ejemplo unos señores que son los húmedos que son la unión militar democrática que estuvo haciendo unos movimientos muy importantes en los años 70 y 80 a favor de la democratización de las fuerzas armadas y son personas completamente olvidadas y creo que no solo las fuerzas armadas sino que es muy importante el regenerarlas y luego yo creo que tenemos un problema no solo en el ejército sino en la sociedad y y es que hemos convertido la política en fútbol es decir yo soy del Madrid y y cada vez que se cae un futbolista del Madrid es penalti siempre y cada vez que se cae uno del Barça ni en broma ¿no? y creo que esa mentalidad la tenemos que cambiar quiero decir que hay medidas que que pueden tomar un determinado partido sea de izquierda sea de derecha o sea de lo que sea que pueden ser acertadas y también el partido nuestro en el que nosotros estemos en determinados momentos pueden tomar medidas o decisiones que no sean correctas y tenemos que tener esa capacidad de criticarlo desde ese punto de vista creo que que hay que despolitizar lo que pasó en la guerra civil quiero decir que tenemos que intentar tener una visión menos política y saber enfrentarnos a lo que a esos episodios ¿no? que han pasado que en muchos casos los estamos enterrando ¿no? y y eso en Alemania si han sabido si han sabido hacerlo han sabido enfrentarse a su pasado y aquí en España creo que no nos hemos sabido enfrentar a nuestro pasado y creo que que bueno que ya es hora quiero decir se dice normalmente que un episodio desaparece socialmente cuando cuando pasan tres generaciones cuando muere el último abuelo de la última persona que lo haya vivido jolín yo no quiero esperar tanto yo creo que que debemos de tratar la guerra civil darle la importancia que hay que darle que hay que dársela y por supuesto que empieza a haber libertad es que no hay libertad para tratar determinados temas es que yo he escrito en Planeta y la propia editorial me ha boicoteado el libro que se dice pronto entonces es algo que dice mira esto no puede estar pasando en España entonces evidentemente tenemos un problema de falta de libertad en los medios de comunicación en en las editoriales y hay temas que parece que no se pueden tratar y uno de ellos es el de la memoria histórica y yo creo que evidentemente tenemos tenemos que empezar a tratarlo y bueno no pasa nada porque se cuente lo que ha pasado y creo que es bueno para que se aprenda de ello yo creo que no podemos estar ocultando algo que ha pasado entonces muy importante nada espera creo que había alguien antes es posible en esa misma línea sí justamente después paso sí yo creo que sinceramente tengo una contradicción sí mismo y vamos a ver yo probamos en el principio sí no me gusta no me gusta no me gusta democrática sí esto es plantear unas cuestiones elementales de cualquier sociedad democrática estoy totalmente de acuerdo contigo y que lo he obligado también con principios apoyado muchas gracias ahora bien esa contradicción la llevo desde que además creo que me surge desde que conozco tu caso y es que empiezo a conocer casos por ejemplo de un secretario de la Guardia Civil que empieza a denunciar también efectivamente la OPC determinadas cosas alguna vez de la policía claro son para mí una persona con determinados principios todo eso a mí me genera y yo creo que no soy el único que ha sentido esta contradicción es decir vamos a ver para mí asociar el ejército yo siempre lo he asociado con lo que lo he asociado con guerras encima en el resto español con lo que viene por detrás sí entonces claro yo todo lo que estás comentando por ejemplo del referéndum lo de la decisión de derechos humanos dentro de las fuerzas humanas etcétera etcétera claro yo creo que es posible todo esto realmente es posible por ejemplo que los ciudadanos decidan no intervenir por ejemplo en Afganistán o en Irak o en Isidia o donde sea estando por ejemplo en la OPC claro el tema de la OPC es otra cosa efectivamente nos da para una charla además muy interesante muy interesante sí es decir qué autonomía tenemos pero es que no es lo mismo podemos hacer paralelismo con el mismo europeo en el Estado español que puede ser la decisión de los ciudadanos y luego llega un tío desde Alemania y nos dice no es decir entiendo yo creo que no solo es que pueda ser posible es que tiene que serlo y es que tenemos tenemos que luchar por que sea quiero decir bueno ahí está Suecia que yo creo que cualquiera que conozca Suecia que no está en la OTAN por cierto es un país que vive completamente atemorizado por no estar en la OTAN o sea cualquiera nos llegan las noticias de Suecia como sus ciudadanos están completamente atemorizados además están viviendo cerca de Rusia ¿no? claro viven en un temor permanente yo creo que la verdad me da mucha pena yo desde aquí les invito si algún sueco ve este programa que por cierto me consta que sí que hay varios seguidores en Suecia de este de este de este de este de este de este programa yo desde aquí les invito a que como están tan asustados entren en la OTAN ¿no? pues yo creo que una vez que entren en la OTAN pues se les van a quitar todos los miedos ¿no? bien evidentemente tenemos un problema tenemos que replantearnos la política exterior tenemos que replantearnos la geopolítica a mí me gustaría que no hubiera ejércitos que no fuera necesario pero de verdad creo que eso a día de hoy por lo menos no es posible evidentemente creo que el sentido del ser humano es trabajar de tal forma que en un momento dado eso sea así pero a día de hoy no es posible y hay trabajos que se pueden hacer y que los militares pueden hacer que pueden ser muy bonitos entre comillas aparte de que sean muy arreglados quiero decir por ejemplo en determinadas ocasiones hay ONGs que tienen que ser protegidas es que la misión de esa persona que va con una ONG a África que es el continente olvidado del que nadie nos cuenta nada de lo que pasa es que esa persona tiene que jugarse la vida ante ataques robos situaciones que vive no es que a lo mejor ahí nosotros tenemos que decir bueno pues vamos a apoyar militarmente y vamos a hacer que nuestros militares protejan a esa ONG por ejemplo lo que he comentado antes de los explosivos desactivar minas es algo que salva vidas es decir hay trabajos muy bonitos creo creo que tenemos un problema también de educación quiero decir uno de los elementos que siempre he pedido que cambien a nivel militar es la externalización de la educación militar la educación se lleva en academias yo creo que hay una fase técnica y militar que debe de ser empleada en academias pero creo que la mayoría de la educación la base más importante de la educación no debe de ser impartida por militares a militares estamos fomentando una endogamia ideológica deben de ser dadas por expertos civiles en las materias que determinemos que se tengan que dar y desde luego el derecho internacional y los derechos humanos tienen que tener un peso muy importante entonces dando eso por descontado yo creo que el militar tiene que tener una gran formación antimilitarista es decir para un militar entrar en conflicto tiene que ser algo muy duro una gran contradicción quiero decir por ejemplo se ha fomentado mucho en las fuerzas armadas te dan una medalla con un determinado distintivo que tiene muchísimo valor cuando bueno pues intervienes en una acción bélica con fuego real cuando te juegas la vida eso es un contrasentido eso no debería de ser así ¿por qué? porque fomentar eso es como si nosotros a un cirujano le fomentáramos el que interviniese quirúrgicamente a todo el paciente porque bueno pues cada 100 intervenciones quirúrgicas pues le subiésemos el sueldo pues claro podéis imaginar que todo el enfermo que llegase a la fila diría wow wow usted está fatal venga a la camilla que le voy a operar ahora mismo ¿por qué? porque cuando lleve 100 operaciones me van a subir el sueldo porque venga aquí es más el entrar en en conflicto y que un militar haya vivido un tiroteo se considera como como algo especial un estatus especial es algo que que no está escrito ni legislado pero que es especial ¿no? y eso esa mentalidad debe de cambiar ¿no? el 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 haberte encontrado en un tiroteo el haberte encontrado en una situación en la que hayas tenido que disparar tiene que ser una experiencia dramática ¿no? y lo es porque hay muchos militares que se están suicidando por ello pero no debe de ser en ningún caso algo a resaltar ni algo que te genere una mejora en las calificaciones una mejora en cómo te ven socialmente el resto de tus compañeros ¿no? porque entonces pues vamos a vamos al cirujano que opera todo el que se le acerca y le hace una operación a corazón abierto esté mal o no esté mal ¿no? y ese es uno de los grandes problemas entonces yo creo que es posible tiene que serlo y en ello es muy importante lo que hoy estamos haciendo que los ciudadanos se involucren que entre todos intentemos cambiar esa mentalidad que por cierto en otros países de Europa no existe es decir es una mentalidad bastante anormal en ese sentido yo me voy a permitir comentar una una pequeñísima anécdota y tiene que ver con el piloto Ezerli Ezerli era el piloto que hacía el vuelo de observación y reconocimiento justo justo antes de que el elenola gay lanzase la bomba atómica sobre sobre Hiroshima y al regresar a casa Ezerli se sentía absolutamente deprimido hasta el punto de llegar al borde del suicidio y fue pasando por médicos militares tras médicos militares hasta que finalmente lo diagnosticaron dijeron que tenía complejo de culpa complejo de culpa un tiempo después entró en contacto con Gunther Anders que era un filósofo y activista antimilitarista durante los años 50 y reflexionando con él carteándose un librito magnífico la correspondencia entre Gunther Anders y Ezerli llegaba a la conclusión y le decía a Gunther Anders pero si es que es normal que usted se sienta mal es que usted es el responsable de la muerte de 70.000 personas lo que lo que no tiene sentido lo que no tiene sentido es que no solamente se esté haciendo una vida perfectamente normal después de haber matado a 70.000 civiles de golpe sino que además sus médicos le digan no le pasa nada usted tiene imaginaciones tiene fantasías de sentirse culpable tiene complejo de culpa claro dentro de esa dinámica del ejército y del honor a golpe de cargarse muertos a las espaldas llegamos a situaciones absolutamente desquiciadas que ni siquiera permiten que aflore la empatía más fundamental con respecto a las propias acciones y eso es uno de los problemas gravísimos doy paso al compañero muchas gracias no lo sé o no sé si contestar contesto a todo seguro contestaba antes que era militar ahora ¿es previsto lo que dirías en el ejército lo has recorrido? ¿cómo? sí por supuesto es decir yo siempre digo no sé no sé a qué me voy a dedicar estos estos años pero yo estoy luchando por volver al ejército es decir los que sobran son precisamente los que me han echado y yo tengo que seguir siendo militar ¿por qué? porque yo amo mi trabajo y yo tengo que estar ahí ¿no? y creo que eso es muy eso es muy importante y estoy luchando por ello ¿no? yo siempre digo además cuando me distingo un poco de Zayda que yo no lucho por una pensión que perfectamente cuando yo salí después de 139 días encerrado podría haber solicitado una baja psicológica y hoy estaría con una pensión en mi casa yo no lucho por eso ¿no? para mí es es muy importante muy importante el el cambiar las fuerzas armadas ¿no? entonces yo estoy luchando por volver la batalla es muy larga económicamente es muy costosa pero pero bueno ojalá ojalá se pueda llevar a buen término ¿no? ¿confías en el tribunal supremo? no 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 confío nada en el tribunal supremo desde bueno perdón que es que me pueden escuchar ¿no? me pueden ver si confío mucho en el tribunal es que lo estoy juzgando ahora confío mucho en el tribunal supremo es un organismo con una gran independencia e imparcialidad desde luego no me cabe la menor duda que estoy en muy buenas manos no no confío absolutamente nada ¿no? espero espero que sí espero que haya al menos una reducción de la sanción pero no confío nada creo que hasta que no llegue se llegue al tribunal europeo de derechos humanos no va a haber no hay una pequeña posibilidad de cambio ¿no? bueno yo simplemente agradeceros y animaros a que esto que habéis emprendido esta clase de demuncia y todo lo continuéis haciendo yo hice la vida hace más de 45 años y por lo que veo no es que esté igual que hace 45 o 50 años es que incluso está bueno con lo que están diciendo de las rogas y todo yo cuando era soldado de la vida y forzado yo me dedicaba a hacer trabajo para el capitán para el teniente para el coronel en sus casas eso ha seguido pasando eso ha seguido pasando eso ha seguido pasando eso ha seguido pasando de ahorro el trintero de hacer arreglos en las casas de todos y luego saber si tú como ves el ejército si en el caso tú no podían haber más personas oficiales y no oficiales que se lanzaran a lo que vosotros estáis haciendo vale dos cuestiones en la primera hablando de eso que decías yo recuerdo yo mandaba a un pequeño centro de comunicaciones y claro y también enlazo con la primera pregunta de bueno ¿cuándo te revelas? bien pues a mí en un momento dado el general por medio del brigada su secretario me hizo llegar bueno sus intenciones de que bueno él había hecho un contrato el típico con telefónica en un pabellón militar un pabellón militar lo llaman así porque suena muy bonito lo del pabellón militar mola un montón ¿no? pero realmente es un piso pagado por todos los ciudadanos normalmente perdón un pisazo pagado por todos los ciudadanos ¿vale? bien pues en ese pisazo el hombre siendo general ganaría unos 6.000 euros evidentemente bueno pues contrató a Movistar o a Telefónica y bueno pues como a lo mejor el hacer un tendido de fibra óptica le podía costar pues 50 o 100 euros pensó bueno ¿para qué me lo voy a gastar? porque además tengo un salario tan ajustado económicamente y estoy tan mal pagado que bueno voy a tirar de los soldados que tengo que me lo hagan ellos ¿no? entonces me llamaron a mí y que me dijeron oye que necesitamos que vayas a casa del general tal a hacerle un tendido de fibra óptica y dije bueno pues por supuesto no hay ningún problema yo soy una persona que estoy abierto a hacer cualquier trabajo bueno dile al general que está genial pero que me envíe lo que nosotros conocemos como mesincet que es un mensaje sin clasificar en el cual me hace esa petición y cuando me llegue esa petición por escrito no te preocupes que si yo se la responderé pero primero que me lo pida por escrito evidentemente yo no volví a saber nada del brigada en general y cada vez que me lo encontraba por el patio de armas pues os podéis imaginar que me miraba como si hubiese cometido el mayor crimen que uno se pueda llegar a imaginar y ahí empiezan las tensiones ¿no? el no enfocar y en cuanto a si va a haber más militares o no a ver creo que no es fácil volvemos a mi discurso de perdedor he perdido mi trabajo en muchos casos me siento me siento muy abandonado no desde luego hoy aquí pero no hay ninguna estructura en la sociedad que diga bueno este señor que en mi caso yo me gasto prácticamente 14.000 euros al año en abogados podéis imaginar que ahora mismo el desempleo que es lo que me están dando es bastante menos de esos 14.000 euros con lo cual imaginaros lo que tengo que hacer ¿no? estoy incluso empezando a plantearme el tema de la prostitución ya que en Madrid en Chueca hay un buen un buen ambiente me lo estoy empezando a plantear ¿no? en fin quiero decir no es fácil ¿no? si tienes éxito si tienes éxito y esto va bien y funciona y estás respaldado por la sociedad habrá otras personas que inician el camino si lo que a mí me sucede es que el sistema me machaca es muy difícil que tú vuelvas a convencer a otra persona de merece la pena merece la pena que hagas esto porque claro al final bueno todos somos muy egoístas y bueno aparte también es cierto y hay que ser justo con ello yo no tengo familia yo no tengo hijos a lo mejor si yo hubiera tenido una familia y unos hijos a lo mejor no habría sido capaz a lo mejor sí porque estoy muy loco pero yo no lo sé pero es muy difícil entonces es muy importante lo que hoy estáis haciendo aquí el estar hoy aquí el respaldar esto yo siempre lo digo Facebook que puede parecer una tontería yo tengo ahí una página que es un paso al frente el hecho de que de que estéis ahí de que difundáis lo que se pone eso es muy importante porque al final cuantos más seamos somos ya casi 19.000 cuantos más seamos y a más personas le contéis lo que hoy os hemos estado contando si os interesa y queréis contarlo es muy importante porque al final un medio de comunicación un banco que los bancos están detrás de las industrias armamentísticas pueden censurar el que un libro se mueva pero lo que no pueden es callaros a todos vosotros y si de aquí salen personas que son activistas que se mueven y que dicen no no esto me voy a involucrar y esto se tiene que mover pues al final se consigue que esto termine saliendo a la luz y al final se consigue además el invitar a que muchas otras personas lo hagan y eso es muy importante Yo era referencia a la memoria histórica y quería decir que es una vergüenza que somos el segundo país después de Camboya que tenemos los muertos en las cunetas Por supuesto yo creo que que es tremendo y que es algo que tenemos que reflexionar porque bueno al final decimos que vivimos en una dictadura o sea perdón en una democracia de hecho un consciente me traiciona bueno a ver yo creo que es una obscenidad decir que vivimos en una dictadura porque a mí no me han metido en un cuarto y me han pegado es cierto que me han desnudado y bueno no sé pero no me han llegado a pegar no no es cierto por ejemplo que el libro no lo han quemado porque es mucho más fácil es cierto que ya no queman ningún medio de comunicación en el que yo salgo pero es que es más fácil si los controlan ellos son medios de comunicación los controlan los propios bancos si Planeta que es el libro que edita este libro la semana pasada le dieron una licencia a Tres Media que es de su propio grupo en fin quiero decir evidentemente no vivimos en una dictadura porque no se puede decir que vivamos en una dictadura pero yo tampoco puedo decir que vivamos en una democracia y de hecho si tuviese que que trazar un punto entre la dictadura y la democracia creo que me quedaría más cerca de la dictadura que de la democracia que es lo que pasa que formalmente vivimos en una democracia entonces claro es muy difícil para mí presentarme ante vosotros y luchar ¿por qué? porque jolín a mí no me han pegado yo no vengo aquí con la cara moratada y vengo y os digo oye es muy importante que el libro se difunda porque han quemado la imprenta no no es que ya no lo han quemado es que ya no hace falta es que ya no hace falta que me peguen es que es mucho más sencillo que todo eso entonces en cuanto a la memoria histórica yo creo que es muy importante lo que decía antes que nos enfrentemos con nuestro pasado que desenterremos lo que tengamos que desenterrar y que podamos seguir adelante y no pasa nada y desenterraremos fosas en las que han pasado cosas terribles en un lado en otro lado y yo creo que es muy fácil o sea es muy importante que seamos críticos pero yo invito a pensar ¿hay una gran película sobre la guerra civil en España? no una es que tenía que haber cientos es uno de los acontecimientos más importantes y que más han marcado a nuestra sociedad ¿cómo puede ser que no haya cientos de películas en España sobre la guerra civil desde diferentes perspectivas respetando todas las perspectivas pero ¿cómo puede ser que eso no sea así? es terrible efectivamente en el colegio ni te lo contaba es algo que tenemos que cambiar es algo que hay que cambiar yo quería que me aconseguí perdón es que por el ejercicio de educación para los militares y endereces humanos para los propios militares me parece muy bonito pero quiero decir por ejemplo yo estudié educación y ahora cuando estoy haciendo un mastic de cooperaciones cuando he empezado a conocer las relaciones geopolíticas que tiene España y otros países y que se dan wow geopolítica me parece muy interesante ¿Y por qué se operan los países? Sí. Entonces, si a nosotros desde pequeños nunca nos han educado para saber qué se pasa internacionalmente, es muy difícil que eduquen a medio millón de personas que sois, como han sido, en este tipo de mentalidad. Es decir, no interesa que nosotros sepamos cómo se muera el mundo internacionalmente. Por supuesto. Porque no vamos a poder, aparte que no podemos decidir sobre cuestiones geopolíticas, tampoco nos enseñan a ser críticos con esto. Por supuesto. No, no, está claro que tenemos un... el primer problema que tenemos es la educación, ¿no? A ver, es que es un problema muy interesante del capítulo porque la educación al final es lo que nos hace personas críticas, ¿no? Y nosotros no podemos decidir a un persona en la democracia qué hace con... exacto, decidir en qué razones nos matemos igual que no. Porque ni siquiera sabemos por qué, cuando Aznar nos mete en ir a, no sabemos por qué estamos viviendo allí. No sabemos ni siquiera el conflicto que hay en el Golfo. Efectivamente. Yo creo que lo que has dicho es una reflexión muy interesante y yo estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver, en muchos casos, salvo casos muy particulares en los que se haya estudiado estas materias, un titulado universitario, ya no hablo cualquier otra persona, ¿no? Hablo incluso de doctores. Hay doctores que no tienen conocimientos en geopolítica, en economía, en derecho. Y estos son conocimientos que se están ocultando a la ciudadanía. Quiero decir, antes, bueno, pues se ocultaban los conocimientos impidiendo que el ciudadano supiera leer y escribir. Bien, ahora ya sabemos leer y escribir todos, ¿no? Pero la mayoría, y me incluyo yo, somos analfabetos funcionales. ¿Por qué? Porque hay determinadas materias de las que somos completamente desconocedores. Por ejemplo, el derecho. La mayoría no sabemos nada de derechos, yo el primero. Entonces tenemos que recurrir a un señor que sea el que nos traduce ese lenguaje jurídico que no somos capaces de entender ni conocemos el protocolo. ¿Cómo puede ser que no tengamos una base de una serie de conocimientos? Porque a muchas personas, a mí incluido, cuando te dicen que tienes que ir a un juicio, vas atemorizado. Oiga, si a mí usted me ha dado una serie de conocimientos, yo no tengo que ir a un juicio atemorizado. Conocimientos de economía. ¿Cómo puede ser que los ciudadanos no sepamos de economía? Lo básico para saber si nuestros políticos están tomando las decisiones adecuadas o no, o por lo menos tener esa base con la que poder criticar o pensar si no la tenemos. Realmente, por eso decía que antes nos movemos mucho por colores. Bueno, yo soy rojo, yo soy azul, yo soy amarillo, yo soy naranjito, soy morado. Lo que me digan, vale, no, 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 es que tenemos que tener esa capacidad crítica, ese conocimiento. Y en geopolítica ocurre lo mismo. ¿Para no se nos ha dado otro contenido para...? No, es terrible y es algo que nos tendrían que enseñar, y sobre todo de una forma crítica. Primero, enseñarnos esa materia. Y segundo, cambiar la forma en la que nos la tienen que enseñar. Quiero decir, hay un documental buenísimo, que se llama La educación prohibida, un poco largo, dura como dos horas, dos horas y cuartos, me parece magnífico, ¿no? Y es verdad, llega un señor, se sienta en una mesa y, bueno, empieza a soltarte una serie de conocimientos en las que el estudiante es un elemento completamente pasivo y que tienes que estar allí, además te tienes que dedicar a copiar apuntes, bueno, pero no te están fomentando el que seas crítico, no están fomentando tu participación. De hecho, yo estoy seguro que hay muchas personas, y a mí me pasaba, a las que las haces hablar en público y lo pasan mal. Es que eso es heredado de ese tipo de educación. Es que nosotros tendríamos que estar acostumbrados desde pequeño a ir a clase y participar de las clases, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que interesa que eso sea así. Por ejemplo, mira, a través de la literatura, solo a través de la literatura, hay muchas carreras de ciencias sociales que se podrían estudiar. Sin embargo, nos intentan permanentemente alejar de la literatura. ¿Por qué? Porque es un valor crítico, es algo que te hace pensar. Entonces, ¿qué es lo primero que te hacen cuando eres pequeño? Te dan una serie de libros que no eres ni siquiera capaz de comprender y que te obligan a leer y que acabas diciendo, madre mía, yo odio la literatura, ¿no? Porque esto no hay que lo comprenda, ¿no? El Conde de Montecristo es un libro maravilloso, pero no te lo pueden hacer leer a lo mejor cuando tienes diez años, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que tenemos que cambiar, es una opinión muy personal, creo que tenemos que cambiar la educación. Y desde luego, uno de los elementos que hay que introducir y de los cuales hay que, yo creo que impartir en absolutamente todos los colegios, a lo mejor no colegios, pero sí institutos, incluso fomentarlos haciendo cursos abiertos en los que los ciudadanos puedan participar cuando ya tienen una edad para que adquieran esos conocimientos, es la geopolítica. Es decir, la geopolítica que Europa, Occidente, ha ejercido sobre Oriente Medio en los últimos 150 años es lo que nos explica absolutamente todo lo que a día de hoy está pasando. Sin todos esos elementos es muy difícil que de verdad tengamos una opinión crítica en un sentido o en otro. Es decir, tenemos que saber lo que fue la guerra Irán-Iraq, quién estuvo detrás de esa guerra, tenemos que saber las etnias que hay en Irak, tenemos que saber por qué fuimos a Irak, tenemos que saber la historia de Afganistán. La mayoría no la conocemos y creo que es súper importante. Y evidentemente eso es lo que luego te da un elemento de juicio para decir, bueno, esto que está pasando creo que es así o es de aquella manera. Es muy difícil. Vale, nos has escrito una instrucción completamente colida. Sí. Que si hay mucha esperanza de que cambie, y entonces yo que no soy nada de la universidad, más de la contraria... La esperanza soy vosotros, ¿eh? Yo tengo esperanza. Aquí hay muchas personas que cada uno de vosotros os podéis mover y podéis movilizar el cambio. La esperanza soy vosotros. La esperanza es la siguiente. ¿No crees que sería mejor partir de cero eliminar lo que hay? O sea, el ejército fuera. ¿No sería lo más procedente? ¿Para qué ha sido el ejército en las comunidades que deseamos? ¿Quién nos va a ir? ¿No es cierto? ¿Amenazado por daño en absoluto? Esto es por un lado. Y luego, por otro, desde el capitán mitad, hace ya muchos años de eso, hasta aquí, ¿qué ha cambiado del ejército? Pero no en el ejército con mayúsculas, sino en las personas que forman el ejército. Me llevo a pensar que los mandos que hay en aquel momento, la mentalidad de aquellos mandos es la misma mentalidad de los mandos que hay actualmente. Lo creo. Bien, guau, me has hecho un montón de preguntas y muy buenas, además, ¿eh? Vamos a ver, de verdad yo pienso que a mí me gustaría que no necesitáramos un ejército. De verdad lo digo. Y no voy a caer en esa demagogia que caen algunos de, bueno, es que si no tuviéramos ejército, Marrocos no se invadiría, ¿no? Me parece absurdo, ¿no? Hay que ver las Fuerzas Armadas marroquíes, madre mía, aunque no tuviéramos ejército, no tienen capacidad para invadir España, porque no la tienen, ¿no? Ahí tú necesitas tener una cierta capacidad operativa para dominar un país y militarmente Marrocos no tienen ni a día de hoy, no tienen esa capacidad, pero ya digo, aunque no tuviéramos ningún soldado, ¿no? Bien, dicho esto, yo creo que sí lo necesitamos. A mí me gustaría un ejemplo como es Costa Rica, que no tiene ejército. A mí me gustaría, pero de verdad no lo creo posible en el mundo actual. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar o es lo que yo entiendo? Incluso el antimilitarista, ¿para qué debe trabajar? Primero, para tener un ejército democrático. Segundo, para tener un ejército que responda a sus intereses y no a los intereses de cuatro grupos de presión, que en muchos casos son los que siempre ganan con las guerras. Y a partir de ahí, seguramente llegaremos a un momento en el que, no digo que desaparezcan los ejércitos, pero seguramente el gasto militar se vaya reduciendo. Es decir, creo que para llegar a un objetivo muchas veces nos tenemos que marcar etapas intermedias. Y yo creo que la primera etapa es conseguir reducir el gasto desproporcionado que tenemos en material, en armamento. Ayer puse en el blog, aprovecho para darle publicidad aquí, claro, en el blog un paso al frente de público. Entonces, daba un dato que me parecía bastante sorprendente y que, por supuesto, yo creo que la mayoría de los que estáis aquí no lo habéis leído. Y es que los países europeos, a excepción de los que están integrados en la Agencia Europea para la Defensa, tienen más militares que los Estados Unidos. Y el doble de militares que Rusia. Pero ojo, nos están diciendo, no, no, es que tenemos que armarnos porque cualquier día Rusia nos invade. No, no, que tenemos el doble de soldados de Rusia. O sea, es terrible, ¿no? Es algo, y no entramos ya a lo que sería hacer un análisis del armamento que hay en Europa porque, claro, aquello es completamente delirante, ¿no? Cada uno comprando su armamento y que le apetece a mí este, a mí... Bueno, es terrible, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que partir, o el primer objetivo, tiene que ser que los ejércitos respondan a los intereses de los ciudadanos. Eso es lo primero. Democratizarlo y cambiar la institución, cambiar el sentido de la institución, pero para eso nos tenemos que involucrar todos. Y a partir de ahí, evidentemente, se van a ir consiguiendo hitos, entre ellos la reducción del gasto en armamento, en material militar, en los ejércitos. ¿Por qué? Porque todo lo que gastemos en la defensa es dinero que no estamos gastando en educación, en sanidad, en investigación y desarrollo. Y cuando alguien me dice, bueno, es que eso es muy demagógico, digo, jolín, estoy hasta las narices de la gente que dice que es demagógico cualquier propuesta que hagas medianamente razonable. Es decir, ¿tiene sentido que Europa tenga un millón cuatrocientos cincuenta mil soldados con la política exterior que tiene Europa? Por amor de Dios, si es que no tenemos a día de hoy ni veinte mil soldados desplegados. ¿Para qué necesitamos un millón y medio de soldados? Es decir, con muchos menos soldados, mejor formados, mejor pagados, desde luego podríamos gastar muchísimo menos en defensa. Entonces, es muy importante el ir poco a poco. Entonces, yo creo que, no creo que sea posible prescindir de los ejércitos, pero sí creo que tenemos que regenerarlos. Eliminarlos por completo, la verdad que no lo veo posible. Y no voy a caer en el Estado Islámico. El Estado Islámico son cincuenta mil señores en una zona desértica de las más llanas del mundo. Es el objetivo militar más sencillo que puede existir. Es decir, el Estado Islámico podría ser erradicado en no menos de seis meses. O sea, sería una operación quirúrgica muy sencilla. No es Afganistán, que es una zona muy montañosa, que es una de las zonas más sencillas militarmente. Entonces, evidentemente, ¿cuál es el problema? Que esa gente está armada. Pero ¿por qué está armada? Porque compra armas, bien. Pero ¿a quién se las compra? Si son tan malos, malísimos, ¿a quién narices les compra en armas? Y sobre todo, si viven en una zona desértica, ¿cómo compran esas armas? Se las regalan. ¿Qué hay en el norte de Irak? ¿Qué tienen los iraquíes? Petróleo. Entonces, al final, hay un montón de gente que se está lucrando, consiguiendo petróleo, vendiendo armas, vendiendo muerte. Y eso es lo que hay que cambiar. Bien, entonces, no voy a decir que necesitamos el ejército por el Estado Islámico, ni voy a decir que necesitamos el ejército por Rusia, porque no es así. Pero la realidad es que necesitamos tener un ejército, porque al final, vuelvo a lo que decía antes, cuando tú quieres intentar desarrollar, por ejemplo, una zona como es África, el continente olvidado, no es tan fácil que allí se lleve… Esto nos daría también para otro debate, el tema de las ONGs, el trabajo que hacen, la corrupción que muchas veces hay en las ONGs y en los determinados países en los que se interviene, a lo mejor tenemos que cambiar el sentido del uso que tenemos que dar al ejército y decir, oiga, yo quiero que el ejército se encargue de que mis ONGs estén protegidas y que puedan hacer su labor correctamente los países a los que van a ayudar, porque si no, con cada céntimo que nosotros aportamos para ayudar a determinados países, lo único que estamos haciendo es meter ese dinero en un bucle que está todavía empeorando más la situación de los propios ciudadanos. Es decir, hay muchos trabajos que a día de hoy pueden y deben hacer los ejércitos, pero es muy importante que los ciudadanos nos involucremos, porque como antimilitaristas, y yo lo hablo mucho y además tengo un gran cariño a las personas que son antimilitaristas, porque me parece que son personas que tienen unos enormes valores y además hay que tener principios para decir, oiga, yo no quiero ejército. Como antimilitarista me sorprende mucho que la mayoría de los antimilitaristas les duela cada vez que se dice que se gasta un dinero en defensa, pero luego no lo auditen. Jolín, yo no he visto una manifestación en frente del Ministerio de Defensa, porque yo no la he visto, y ¿cómo puede ser eso? Que hemos gastado, debemos, 40.000 millones de euros en armas que no necesitamos. Es que una de las últimas decisiones de Morenais ha sido 10.000 millones de euros en noviembre pasado para unas fracasas que no necesitamos, ojo, y para mejorar el submarino que no flota, que creo que con esta partida presupuestaria igual consiguen que flote. 10.000 millones, es que son los que hemos eliminado de educación y no hay una manifestación. Pero ¿dónde está la gente? Es lo que yo me pregunto. Pero ¿cómo puede ser que la gente no esté allí en el Ministerio de Defensa diciendo oye, si son unos ladrones, hay que terminar con todo esto? En eso contribuyen mucho los medios de comunicación. Pero aquí estamos nosotros para venir y decir, no, 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 vamos a cambiar esto, vamos a empezar a informarnos sobre esto, vamos a mover esto, vamos a contarle a la gente lo que hay. Y jolín, a ver si un día, para mí sería un sueño, ¿eh? Hacemos una manifestación delante del Ministerio de Defensa. O sea, la habría hecho siendo militar, pues no digo siendo civil. Vamos a hacerla ya y vamos a decirles a esos señores, oye, esto se ha terminado. O sea, no podéis seguir gastando mi dinero. Entonces es algo terrible, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir hito a hito, ¿no? Paso a paso. Vamos a ver si conseguimos hacer una manifestación delante del Ministerio de Defensa y luego ya pensamos en quitar el ejército, ¿no? La última. Tenía un turno de palabra por aquí. Ah, es sobre geopolítica en este caso, a ver si nos puedes ilustrar un poco. El tema este que es muy confuso sobre la ampliación, creo que es en el territorio, respecto a la soberanía, de las bases de la OTA, de... ¡Guau! ...de la OTA, no sé si... Podríamos hablar del aeropuerto de Ciudad Real, que yo no sé si recordáis que en julio se vendió por 10.000 euros. Pues salió una noticia por ahí. Y que de repente, yo no sé si nadie nos lo ha contado, pero el aeropuerto de Ciudad Real creo que se está utilizando para las maniobras de la OTAN. Eso me ha llegado a mí. Pues es un poco extraño, ¿no? Que en julio se venda por 10.000 euros y ahora de repente se esté utilizando para estas maniobras. Es una casualidad, yo creo, ¿no? Debe ser. Yo ya no acuerdo a mí los cantas persiguiéndose. Era la altura de los almacenes de Ciudad Real, o sea que era claramente... Hay que dar gracias de que no se cayeran, ¿no? Porque en España... La otra pregunta es, ¿cuál es el objeto de eso? Porque no lo entiendo, o sea, ¿por qué hay esa ampliación y luego, bueno, que prácticamente no hay manera de... Vamos a ver. ...de lo que pasa ahí. La OTAN... Sí, yo creo que es muy sencillo. A ver, la OTAN nació en un momento dado con unas... en unas circunstancias muy especiales. Es decir, nació con un enemigo. Nació porque tenía que hacer frente a un enemigo y el enemigo era el comunismo. Y había que terminar con el comunismo. Bien, cuando cae el muro de Berlín, de repente la OTAN dice... ¡Guau! ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¿No os creéis que gana poco esa gente, eh? Se ganan unos sueldos bastante estratosféricos. Y aquí hay que seguir, ¿no? Esto... hay que seguir manteniéndolo. Bueno, ¿qué hacemos? Necesitamos un enemigo. ¿Quién puede ser nuestro enemigo? Joder, pues el terrorismo. Porque uno pensará... Joder, pero es que no había actos terroristas antes de los 90. O sea, ¿cómo puede ser eso? Porque, no sé, todos podemos... Enseguida, ¿no? Tenemos la película esta de Múnich, ¿no? Que vemos los atentados en la Villa Olímpica. Fijaos, unos atentados en una Villa Olímpica. Y retransmetidos por televisión. Aquello fue... Bueno, pues en aquel momento no era su enemigo el terrorismo. El terrorismo se la traía al fresco. Y además, hablando de geopolítica... ¿Pensáis que en América Latina, por ejemplo, se tiene una gran percepción del Estado Islámico como un ente peligrosísimo? O si en América Latina no ha actuado el Estado Islámico. Allí no hay una percepción del Estado Islámico, ese ente tan terrorífico y tan maligno, ¿no? Que desde luego buena gente no son. Es decir, no son para irse de copas con ellos, ¿no? Quiero decir que evidentemente los medios de comunicación consiguen engañarnos de una forma terrible. Por ejemplo, el tema de la república. Esa palabra tan maldita. Es un término tan machacado, tan machacado, que el ser republicano es como que tienes que ser una persona de una ideología muy concreta y muy determinada. Oiga, es que en toda Europa una persona puede ser republicana o monárquica y no tiene que ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Es decir, es una opción más... En España es una opción que ha quedado recluida a un determinado grupo ideológico. Hasta el punto se ha machacado el concepto republicano que hay gente que dice... Ojo, yo soy republicana, pero soy juancarlista, se decía antes, ¿no? Y es como que yo lo respeto, que además hemos tenido un rey maravilloso que solo ha cometido 1.050 delitos, según un libro publicado. Pero bueno, aparte de eso, además hay un tío campechano que va dejando hijos por aquí, por allí, yo qué sé, lo que hace cualquiera, ¿no? Bueno, aparte de eso, ¿cómo puede ser que se haya retorcido esa palabra de tal forma que socialmente esté incluso mal vista? O sea, yo no me imagino llegando a mi trabajo cuando era militar y diciendo, oye, que soy republicano. Pues haría así todo el mundo y diría, bueno, pero esto es una opción más, ¿no? Es decir, no pasa nada, no es una opción de radicales ni de personas que estén zumbadas. Es más, como tal, el concepto república es el que mejor encaja en una democracia, ¿no? Por lógica, ¿no? Si analizamos... Y eso no quiere decir que no haya monarquías que funcionen, que las hay, ¿no? Pero bueno, en principio es el concepto que mejor encaja. Bueno, pues se ha seguido retorcer, ¿no? Entonces, claro, a nivel geopolítico ocurre exactamente lo mismo. Estamos en manos de unos medios de comunicación que nos están engañando permanentemente. Yo recuerdo el referéndum en Grecia y yo recuerdo las predicciones electorales el día antes y el día siguiente fue el resultado opuesto. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo nos podéis haber estado engañando de esta forma, no? Entonces, desde aquí también invito a que la gente, sobre todo, pues se busque información, ¿no? Yo creo que es muy importante ser crítico, es muy importante salir de los canales de comunicación, es muy importante apagar la televisión, porque ya no la necesitamos. Y cualquiera me dirá, joder, es que yo voy a tener mono, ¿cómo apagar la televisión? No, ya no la necesitas. Tienes internet, si puedes ver cualquier serie de televisión, puedes verlo. No hace falta ya que tengas la televisión encendida. La televisión te está permanentemente idiotizando, ¿no? Pensarte en los telediarios. ¿A qué se dedican los telediarios? Información meteorológica, sobre todo, que te la dan cuatro veces, de saber dónde va a haber una tormenta, dónde no, dónde se va a caer un árbol, y bueno, bien, ¿no? Pero, guau, el caso Asunta, las flatulencias de Kiko, que esas yo creo que dentro de nada van a salir de Kiko Rivera, ¿no? Creo que dentro de nada saldrán en el telediario también. Claro, son cosas que dicen, bueno, esto no puede ser, ¿no? Entonces yo desde aquí invito a buscar canales de información independientes, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Y el problema a nivel geopolítico, pues efectivamente, se queda lo mismo lo que pase o lo que se cuente si nosotros como ciudadanos no nos convirtemos en activistas, ¿no? Ellos, el gran triunfo de ellos es que no seamos perdedores, que no prefiramos perder, pero hacer lo correcto a, bueno, ganar entre comillas. Porque al final esa victoria que tenemos de no perder el salario hoy es nuestra derrota de mañana y nuestra derrota seguramente para las generaciones venideras, ¿no? Bueno, antes de nada, agradecer, ¿no? De manera personal, el labor que está haciendo, ¿no? Por las fuerzas armadas. Como ha dicho antes, sí que es verdad que quien sobra no es gente como usted, sino otros. Mi pregunta iba por, bueno, ya después de los dos últimos fichajes, ¿no? De los dos que es personalmente tanto más detencionado. Mi pregunta era si le habían ofrecido a usted, que ahora lo que suele ser un partido político, entrar con ellos, ¿no? Yo creo que estoy seguro, ¿no?, que le ha llegado alguna propuesta. Pero, bueno, lo ofrecido a usted y si es así, de parte de quién. ¡Guau, guau, guau! ¡Bújate, bújate! Sí, he tenido ofertas y las he rechazado porque en principio solo hay un sitio en el que yo me sentiría cómodo, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que hay, ¿no? Supongo que no todos tenemos un precio y, evidentemente, hacer política es algo muy importante, pero no lo puedes hacer ni con cualquiera ni de cualquier forma, ¿no? Yo creo que, además, hacer política es un compromiso y si yo, desde luego, entrase en política no sería para ganar ni 4.000, ni 5.000, ni 6.000 euros, ¿no? Yo creo que el político tiene que ser una persona comprometida y no puedes ganar ni mucho menos esas cantidades, pero ni de cerca, ¿no? Entonces, y menos cuando un salario mínimo interprofesional, estamos hablando a día de hoy de 650 euros. Me parece una obscenidad absoluta, ¿no? Entonces, yo creo que el político tiene que ser un ciudadano más, igual que el militar tiene que ser un ciudadano más. Entonces, difícilmente me veo ganando más de 1.200 euros, que me parece que es una cantidad suficiente, pero ganar mucho más del doble del salario mínimo interprofesional no me parece justo, ¿no? O sea, que ya está ganando el doble del que menos gana, yo creo que ya está bien, ¿no? Entonces, ya es complicado. Pero ya te digo que no, no... Las propuestas que he tenido no las he rechazado. Es decir, que de momento, con quien me gustaría ir no me ha ofrecido nada, así que no me voy a mover. Bueno, si no es mucho pedir, ¿con cuál sientífica más? Guau, eh... ¿Qué quiere que te mojes? Que ya está. Bueno... Vas, algo, vas, algo, eh. Sí, ya te veo, ¿no? No, bueno, no quiero poner en ningún compromiso a nadie, ¿no? Yo creo que se ve, es obvio, con quien estoy a gusto y con quien no, ¿no? Yo creo que no hace falta hacer un gran esfuerzo. Queden dos turnos. Tengo que decir una cosita, ¿eh? Entre medias. Sí, sí. ¿Veis que es lo de Corofón? Papa... Por aquí. Ah, al fin, que no te se olvide, al final. Vamos. Como a veces hago viajes, espero que no lo haya preguntado a nadie, pero ¿es posible salirse de la obra? Bueno, yo siempre hablo de Suecia. Es posible, a ver, es posible, es difícil. Yo escuché, escuché, hace un tiempo algo, relativo a como que... Hay unos compromisos, efectivamente. Por el que España se había comprometido, ya había caducado, vamos a decirlo así. Y entonces, en teoría, tendría que haber un reafirmamiento, una confirmación de... Vamos a ver, un país no puede estar donde no quiera estar, ¿no? Luego, evidentemente, habría que ver contratos, habría que ver multas, habría que ver sanciones. Un país no puede estar. Ahora también creo que hay que ser responsables. Quiero decir, entrar en Irak ha sido uno de los mayores errores que se han cometido, más de la forma en la que se entró engañando a los ciudadanos. Irse de Irak fue otro gran error. Tú no te puedes ir de un país que está en una guerra civil, porque mientras estaban en guerra contra los occidentales, estaban entre ellos en guerra civil. Porque al final, de ese caldo de cultivo, ha surgido el Estado Islámico. Tú no puedes entrar en Afganistán e irte de Afganistán. Porque en Afganistán entramos a buscar a Osama Vildad, que por cierto, al final estaba en Pakistán. Y en Pakistán hemos entrado. Qué raro, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Porque si vamos a por el malo, ¿por qué nos vamos a Afganistán y entramos en Pakistán? En Pakistán. Lo claro es que en Pakistán son palabras mayores, ¿no? Bien, además, sobre el tema de Osama Vildadén, han salido hace poco unas publicaciones, unas noticias bastante interesantes. De cómo fue capturado, o sea, de dónde se encontraba alojado, de cómo parece ser que ha sido su muerte, que no es como no la han contado. En fin, yo os invito también a que profundicéis en ese tema. Entonces, no es fácil salir de la OTAN, obviamente, pero debe ser, primero, una decisión que tomen todos los ciudadanos y, segundo, debe ser una decisión responsable. Quiero decir que a lo mejor, no lo sé, estoy hipotizando, haciendo una hipótesis. Yo creo que a lo mejor en un momento dado se puede tener que salir de la OTAN, podemos decidirlo, pero a lo mejor no tenemos por qué salir de la OTAN inmediatamente, ¿no? A lo mejor hay una serie de compromisos que se tienen que cumplir, se cumplen y se abandona la OTAN. Pero, desde luego, nadie va a estar, y menos en el mundo actual, en contra de su voluntad en una organización en la que no quiere estar, ¿no? Eso es obvio. Pero ya digo que yo creo que esa es una decisión no de políticos y sí de ciudadanos. ¿Bajo tu punto de vista, positivo o negativo, estar en la OTAN? Bajo mi punto de vista, positivo o negativo, estar en la OTAN. Bajo mi punto de vista, negativo estar en la OTAN. Digo negativo porque no lo necesitamos. Quiero decir, bueno, Malta puede atacarnos mañana con su armada invencible, eso puede pasar. Yo creo que corremos un gran peligro en cuanto a una invasión por parte de Andorra, tal vez de Portugal, terrestre, ¿no? Bueno, en fin, eso es posible, no lo necesitamos. Quiero decir, en Europa, en sí mismo el hecho de estar en una entidad como es la Unión Europea, en la que, vuelvo a repetir, como he dicho antes, hay un millón cuatrocientos cincuenta mil soldados, no hace necesario el hecho de estar en la OTAN. De hecho, el mayor enemigo de la OTAN es la propia Unión Europea. Si la Unión Europea tuviese un ejército comunitario, independientemente de después hacer un análisis de que eso debe de ser controlado por unos órganos de control, de que tiene que estar al servicio de todos los ciudadanos, etcétera, etcétera, evidentemente un ejército europeo implicaría muchos menos soldados y muchos menos recursos dedicados a las cuestiones del armamento. Ahora también el ser humano tiene una facilidad para estropear absolutamente todo lo que toca. Y, bueno, Europa que nos parecía a muchos algo muy bonito hace unas décadas, yo creo que a mí por lo menos ya no me parece nada bonito, ¿no? Desde eso, sobre todo desde que he visto cómo querían expulsar a Grecia de la Unión Europea, pero parece ser que lo que hace Hungría con sus alambradas y sus pinchos y sus perros, pues parece ser que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Pero yo desde luego no creo que sea positivo estar en la OTAN, es decir, creo que tenemos que estar en una organización, pero ya estamos en una, que es la Unión Europea. Y yo creo que es un elemento de disuasión bastante importante, ¿no? Último turno. ¿Qué opino de la...? Bueno, pues a mí me parece... Yo creo que sí, ¿no? Que deberían de estar porque me parece que los Estados Unidos son una entidad, un país que respeta muchísimo los derechos humanos y que, por supuesto, no va arrasando países y dejándolos completamente desestructurados, ¿no? Yo creo que... A ver, Estados Unidos es un país que hace mucho tiempo no gana guerras porque ya no es rentable económicamente ganar guerras. Se ganan muchas más guerras teniendo estados fallidos. Es decir, la política de Estados Unidos en Oriente Medio y en gran parte del mundo es crear estados fallidos. ¿Para qué? Para que no puedan... Esas zonas no puedan desarrollarse y no puedan terminar con determinadas prácticas que se están produciendo. Entonces, es mucho más sencillo dominar un área geográficamente si generas estados fallidos. Entonces, y cualquier día... Bueno, ahora parece ser que con Irán parece que se están empezando a llevar bien, pero cualquier día entramos en Irán, lo desestructuramos y nos vamos. Y claro, es genial porque evitas que nazcan países fuertes que puedan hacerte en un momento dado oposición. Entonces, desde luego, ¿qué opino de las bases americanas? Pues que evidentemente, si no estoy a favor de la OTAN, yo creo que no tienen ningún sentido. Otra cuestión es que, bueno, pues justo lo han firmado cuatro meses o cinco meses antes de unas elecciones en las cuales hay un grado de incertidumbre enorme. Entonces, obviamente, hay quien ha querido asegurar, bueno, pues unas ciertas prebendas. Además, es muy importante porque el político que firma estos acuerdos muchas veces, luego tenemos que tener un poco de visión y darnos cuenta. Quiero decir que Aznar ha sido nombrado honoris causa en una universidad americana. No recuerdo cuál porque tampoco me interesa mucho su vida, ¿no? Pero sí que le recuerdo dando ese discurso en inglés con tanta soltura, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de ese tipo de hechos, es claro que nada es gratuito. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Es que las contraprestaciones no van a los ciudadanos españoles. Es decir, si todavía prestáramos esas bases para conseguir los ciudadanos algo a cambio, bueno, todavía, pero desde luego los ciudadanos no van a conseguir absolutamente nada. Soy Castilla y Mancha, soy de Ciudad Real, y se me moría que el país de aeropuerto lo va a ocupar una base americana, ¿sabes algo? No se sabe nada a día de hoy, todavía no se sabe nada. Pero bueno, ya he comentado antes que puede ser, además, sería muy importante, bueno, tenemos muchos debates, ¿no? Pero bueno, la privatización de la guerra, los black water, yo creo que hay muchas cosas de las que se podría hablar, ¿no? Entonces, incluso puede ser que haya aeropuertos que sean utilizados no por el ejército americano, sino por empresas privadas que se dedican a la guerra. La guerra es un negocio. Por eso hablaba antes de que Estados Unidos es una máquina de hacer guerras y perderlas, porque es muy lucrativo perder una guerra. Bueno, pues vamos terminando ya. Os recuerdo que los libros de Luis están por aquí al fondo y... Yo te lo recuerdo, sí. Ah, muy bien, mira. En la mesita de aquí al lado tenemos los libros de Luis, y aparte van a tener una pequeña cajita para hacer un pequeño crowdfunding para subsanar el gasto de la sala de hoy y poder disfrutar más de personas como Luis, ¿no? Así que a la próxima, un crowdfunding chiquitito y seguimos con Luis. Bueno, es crowdfunding porque por ahora en la cuenta de Podemos Valencia siguen habiendo cero euros, pero confiamos que esto se revierta pronto. Así que... Recordad, un paso al frente en público.es, un paso al frente en Facebook y, bueno, que entréis todo lo que pedáis, código rojo si podéis. Pero bueno, todo lo que podáis, sobre todo en redes sociales. Estoy en Twitter también, pero bueno. ¿Eh? Que has perdido un trabajo pero ganado en dinero. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, oye, muchísimas gracias. 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 Gracias.